Lo siguiente es, señores senadores, es darle la bienvenida a nuestros invitados, agradecerles que hayan accedido a esta invitación de la Comisión de Educación para un propósito bien claro, que es conocer la opinión de ustedes, tanto de las federaciones de estudiantes agrupadas en la CONFESH, como también de los estudiantes secundarios que hoy están presentes, que los voy a mencionar, por cierto, pero quisiera ser muy claro que esta invitación es para discutir un proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalón y Quintana, además con una adhesión de 17 señores senadores y senadoras, que prohíbe aportes estatales a entidades que persiguen fines de lucro en la educación en general. Yo quisiera, antes y solo de manera de contexto, señalar a los presentes y a quienes nos acompañan, también hay diputados acá, a quienes le damos la bienvenida, que esta instancia legislativa no es nueva, digamos, nosotros desde que el presidente de la República en la pasada cuenta, el 21 de mayo, señaló que este iba a ser el año de la reforma en educación superior, inmediatamente nos constituimos en las sesiones permanentes, digamos, los días martes, para conocer la opinión de muchos actores, quienes han estado movilizados y también de quienes no han estado movilizados, de hecho, la CONFES ha estado previamente en alguna instancia en los últimos meses con nosotros, hemos debatido algunos de estos temas, y hoy hacerlo en particular respecto de esta moción. Yo quisiera, además, en esta idea general de contexto, señalar que la comisión y el presidente tiene la facultad para hacer las tablas, ha planteado y hemos buscado, digamos, como comisión, luego de aprobar la SEP y no tener otros proyectos con urgencia el ejecutivo, qué proyectos, qué mociones legislativas apuntan de alguna manera al conflicto estudiantil, a esta crisis en la educación, en todos sus niveles, o como queramos llamarlo. Y es así como hemos encontrado al menos cuatro mociones, una de reforma constitucional de senadores de distintos sectores, estos cuatro proyectos son de, muy transversales, varios de ellos, un segundo proyecto respecto al lucro, que ya fue aprobado en general en la comisión, luego un proyecto que homologa los intereses del crédito global del Estado a los intereses del crédito fondo solidario, también en iniciativa legislativa de senadores, otro proyecto que impide que se inhiba la realización de exámenes por parte de los estudiantes por deuda por morosidad de aranceles. Quisiera decir que a estos proyectos que he señalado, a estos cuatro, que hemos seleccionado y que tenemos nosotros iniciativa legal y, por supuesto, como comisión para unirlo de tabla, que es lo que hemos hecho, se agregan dos reformas constitucionales adicionales, también de manera muy transversal, el senador Larraín es autor de una de ellas, se agrega también un proyecto sobre el lucro, que es el que hoy día estamos discutiendo, que fijó una nómina de 50 invitados, entre instituciones, gremios, personas naturales, especialistas, en fin, agradecemos a uno de los primeros, a Mario Baislund, en exponer al respecto. Bueno, y ahora pasamos a lo que nos convoca en la segunda parte de la sesión, que es escucharlo a ustedes, y quisiera nombrar a quienes nos acompañan. La Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, la presidenta señorita Laura Palma, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la presidenta Camila Vallejo y Francisco Figueroa, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, Alexis González, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, el presidente Sebastián Farfán, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, el presidente Giorgio Jackson, de la Federación Mapuche, estudiante el vocero José Ancalao, y por los estudiantes secundarios, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, en esta ocasión representada por sus voceros, Freddy Fuentes y Rodrigo Rivera. Faltan algunos, me dicen, ¿sí? De la Universidad Turplat también, alguna otra universidad que haya omitido, y la Universidad Bio Bio. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida en esta que es la Comisión de Educación del Senado, que está más acompañada con un conjunto de otros señores parlamentarios, senadores y diputados. Y una última precisión antes de dar la palabra, ustedes me dirán a quién se lo voy primero. Esto no es una mesa de diálogo, esto es una sesión normal, regular, de la Comisión de Educación para conocer de parte de ustedes un aspecto fundamental. Yo quisiera señalar que, también a título personal, que esta demanda que hoy día estamos discutiendo, al fin al lucro, no es una demanda que haya puesto ni este Parlamento, ni la moneda, es una demanda que ha surgido con claridad, con nitidez de parte de los movimientos estudiantiles, y eso hoy día nos convoca, y a eso quisiéramos abocarnos en los próximos minutos y no horas. Ustedes nos dirán el tiempo que tienen, le ofrezco en primer lugar la palabra, no sé, Camila. Muy bien, Camila Vallejo tiene la palabra. Sí, bueno, antes que todo, muy buenas noches. Primero, valorar la instancia, agradecer el espacio, nosotros veníamos principalmente enfocados a discutir este proyecto de ley respecto al lucro. No hacemos parte porque creemos que constituye uno de los elementos, las demandas más sentidas por este movimiento, y queremos ya, de partida, poder señalar que para nosotros es, de alguna manera, un avance, pero que sigue siendo insuficiente. Y bueno, lo vamos a argumentar el porqué. O sea, nosotros hemos sido claros y enfáticos en el hecho de que queremos terminar con el lucro en el conjunto del sistema educacional por varias razones. Pero, sin embargo, decimos que este es un paso necesario que hay que dar, pero hay otros pasos más en los cuales poder avanzar. Y también poder señalar que efectivamente es un momento muy importante para nosotros por el hecho de que ha significado, constituido un esfuerzo casi inhumano durante toda esta movilización, el poder hacer que en un supuesto Estado de Derecho se haga valer la ley en primera instancia en el ámbito de las universidades. Ha costado mucho poder instalar eso como primer paso, algo que debió haberse hecho hace muchos años, y ahí cada cual tendrá que también asumir las responsabilidades. Por tanto, hoy día no es menor que se esté discutiendo, por lo menos en el Parlamento, el cómo avanzar a terminar con el lucro bajo la ley, el amparo de la ley respecto a la universidad y cómo avanzar en el término del lucro, por lo menos, por una cuestión casi moral, a que hay instituciones que reciben subsidio del Estado. O sea, de alguna manera señalar eso en primera instancia. Y partir con, romper con el mito respecto, el principal mito que se ha levantado respecto al lucro, que es finalmente decir el lucro no está mal porque todos lucramos. O sea, lucramos por nuestras remuneraciones, los médicos porque reciben un sueldo, nosotros lucramos porque recibimos educación. Y así sucesivamente, se ha dicho que los profesores lucran porque también reciben remuneración. Entonces, de alguna manera, definir qué es lo que nosotros entendemos por lucro, que efectivamente no tiene que ver con los costos asociados a la institución, dentro de ella las remuneraciones que se tienen que pagar y los sueldos que se tienen que pagar tanto a profesores como autoridades, etc. Por tanto, el lucro significa que la utilidad va más allá de los costos asociados a mantener una institución educativa. Ese nivel de utilidad finalmente se guarda en los bolsillos de los sostenedores o se invierta en otras empresas, en otros proyectos. Y bueno, ¿y por qué nosotros de alguna manera estamos sosteniendo esto? Primero porque constituye una disolución del objetivo fundamental que debería tener una institución. O sea, desdibuja el objetivo que debería tener una institución educativa y que el Estado debería velar porque esto se cumpla más allá de si una institución privada o estatal. De alguna manera, hoy día las instituciones que lucran persiguen el fin último de generar la mayor rentabilidad en las instituciones y eso significa maximizar las ganancias, es decir, los aranceles, subirlos al máximo posible y disminuir los costos que tienen que ver más que nada con la calidad. Porque avanzar a la calidad implica costos importantes. De hecho, las instituciones que son complejas, que son de más alta calidad, son mucho más costosas que las instituciones que son docentes o las instituciones de tiza y pizarrón de las que se mencionan. Otro elemento importante para nosotros es que hoy día no se puede señalar que una institución vea la misión educativa como un medio para ganar otro fin. Que el fin significa la ganancia. O sea, no puede constituir un medio sino que un fin en sí mismo es educar a la población. De alguna manera también eso constituye un desdibujamiento de los objetivos centrales que deberían tener las instituciones educativas. Y bueno, y además genera una serie de incentivos perversos que el compañero Giorgio Jackson va a poder señalar más explícitamente, punto por punto. Y nosotros creemos que hoy día estamos viendo un espacio, de alguna manera, que se valora, que constituye un esfuerzo, pero consideramos que no se puede caer ahí. Bueno, o sea, hoy día el Estado ha sido partícipe durante muchos años de ser cómplice también, pero partícipe principalmente de algo que es ilegal. Y hoy día lo que se está haciendo con este proyecto de ley es finalmente ser cómplice por omisión del lucro también, porque no se está prohibiendo el lucro. Entonces, señalar claramente eso. Nosotros valoramos el espacio, pero consideramos que es necesario avanzar en reformas más profundas y que vele finalmente por qué no haya esta desigualdad que se va a producir entre dos sistemas, uno de calidad sin fines de lucro, pero otro de mala calidad con fines de lucro, que es lo que se ha venido produciendo producto de este mismo incentivo que el fin a la ganancia de las instituciones. Y bueno, eso para entrar en la introducción. Y Giorgio va a señalar cuáles son los puntos que nosotros creemos que constituyen un efecto regresivo cuando las instituciones educativas se constituyen bajo esa función, con ese objetivo. Muy buenas noches a todos y todas. También acompañando lo que dijo Camila, agradecer este espacio para poder expresar una de las reivindicaciones estudiantiles más sentidas que tenga que ver con ver la educación no como un servicio, no como un bien de mercado, sino más bien como un derecho. Un derecho que todos los chilenos y chilenas, y en general todo ser humano, debiese poder acceder. Al comentar, Camila, sobre los efectos nocivos del lucro en la educación, muchos podrán argumentar que la legítima retribución, como se le ha llamado muchas veces, puede generar, o se argumenta que podría generar mayor cobertura, mayor calidad, mayor equidad, como incluso el documento que nos presentó el Ministro Bulnes asegura en los primeros párrafos, que sería este modelo que ha generado esta equidad, que nosotros lo vemos desde una distinta perspectiva, por lo tanto creo que ahí hay un diagnóstico que no es compartido. Acá también queremos venir a mostrar, sin presentarles, les podemos enviar dentro de los próximos días o algo así, la experiencia comparada que hemos analizado también en otros países, los cuales nos hacen aseverar que hay ciertos incentivos que generan lucro en la educación, por lo que no se compite precisamente ni por calidad, ni por equidad, ni siquiera por bajar los precios. O sea, hay un conjunto de elementos que nos hacen asegurar que la educación no debe ser un bien de mercado, y que debe comportarse absolutamente de otra manera. Y esto comienza básicamente en términos de acceso. Es el primer incentivo donde nosotros vemos que se desdibuja esta función educativa. Primero, porque en el acceso, y en particular en la educación superior, muchas instituciones no generan ningún tipo de selección, y lo podemos ver en los últimos estudios que ha hecho también el foro Aequalis, donde trata de dimensionar hoy día cómo están entrando los estudiantes, cuáles son los niveles de retención, los niveles de deserción, y las instituciones sin selección, las que no son selectivas, valga la redundancia, lo que generan es precisamente un descontrol absoluto del sistema. Entonces se genera una situación en la que, como bien dijo Camila, a los dueños de la universidad a querer maximizar las utilidades, si tienen cubos para 100 personas, no tienen ningún problema con abrir 150. Y eso obviamente va en desmedro de las capacidades, como bien dijo el don Mario Weisbluth, con las capacidades que puedan tener estas personas de sobrellevar, supuestamente, este programa académico. Eso claramente ha llevado a una alta deserción, sobre todo en el primer año. Lo podemos constatar en institutos profesionales, en reformación técnica, y también en universidades. Lo que genera un costo social tremendo, no solo en términos de costo monetario, sino también en el costo de oportunidad que genera miles de jóvenes que invierten una posibilidad, invierte su tiempo pensando en que se les va a satisfacer de alguna manera una expectativa a la cual finalmente no logran alcanzar. En términos de acceso también, el segundo punto que vemos que es un incentivo sumamente perverso que genera el lucro, es la oferta académica sin relación al campo laboral. Hoy día podemos constatar hechos que un estudio del Instituto Nacional de la Juventud afirma que casi el 60% de los egresados, y esto, o sea, dejemos de lado a todos los que desertan por un tema de filtro del acceso que es sin control, pero los que logran pasar esa barrera y egresar, lamentablemente casi dos tercios, el 60%, no trabaja en lo que estudió. Por lo tanto, hay una total, una relación inversa entre lo que se está ofertando y lo que efectivamente necesita el país. Y en ese sentido uno podrá explicar, nuevamente, si es que nuestro parámetro es la maximización de utilidades, si es que el país no necesita abogados, voy a poner un ejemplo, quizás muchos de acá son abogados, me disculparán, pero si es que el país no necesita abogados, o no necesita más abogados, pero hay mucha demanda estudiantil por estudiar derecho, una persona que quiere maximizar la utilidad no va a tener ni la vergüenza, o sea, no va a tener ningún sentido de empacho de no abrir esas carreras. Absolutamente tiene todos los incentivos puestos en que se abran más carreras sin que eso repercuta en un bienestar social. Por lo tanto, creemos que en ese sentido, en el sentido del acceso, es un incentivo sumamente perverso. En términos de calidad también, ¿por qué? Primero porque se ha constatado, y también tenemos ciertas cifras, que nos ha ayudado el CENDA, Centro de Estudio Nacional de Desarrollo Alternativo, en la cual se constata que las universidades que no tienen selección y que son no docentes, o sea, que ocupan el perfil exacto de aquellas instituciones en otros países que son con fines de lucro, tienen los llamados profesores taxi, o sea, que efectivamente no tienen plantas académicas consolidadas, no tienen horas para poder hacer investigación, por lo tanto, van en completo desmedro de lo que es la calidad. Y ahí nosotros creemos que también hay un incentivo perverso. En términos de calidad también, porque hoy día vemos que las universidades o el mundo educacional es uno de los campos donde más se invierte en publicidad en Chile. Es excesivo el gasto en publicidad que se genera, y eso independiente que el gobierno hoy día quiera anunciar que van a haber mecanismos, una página de internet, que pueda tener información y que así la gente pueda escoger, la excesiva publicidad hoy día genera una distorsión y una asimetría de información que es insostenible por cualquier sistema de regulatorio. La verdad es, no se puede sobrellevar con un sistema regulatorio la cantidad de publicidad que ingresa a los postulantes a un sistema, en este caso educación superior, y que generan una distorsión completa. Porque para una universidad es más barato invertir en publicidad que invertir en calidad, y es más rápido también. Por lo tanto, ahí, en esa distorsión, nosotros creemos que es fundamental que el Estado garante de un sistema que no tenga fines de lucro por los incentivos que genera también en términos de publicidad y falsas expectativas. En términos de costo, lo que genera, obviamente, si es que uno está maximizando utilidades, es atender a una alza prolongada de aranceles. Lo que va jugando, por así decirlo, con la elasticidad, con la capacidad de pago que puedan estar dispuestos a generar los estudiantes. Y ahí se estira al máximo, y uno lo puede ver cuando el Estado trata de poner un arancel de referencia que siempre, o la mayoría de las veces, hay una brecha, porque se juega un poco con esa capacidad que tiene el estudiante de pagar por sobre la beca, por sobre el subsidio. Y eso es sumamente dañino, porque lo que ha generado, al igual que lo ha generado también el copago en la educación básica y media, es una segregación absoluta. Es un mercado regulado, esto es como en microeconomía, un mercado regulado por diferenciación de precios. O sea, tenemos universidades con precio tanto, universidades con precio tanto, y así se va escalando, y vamos generando guetos educacionales. Por lo tanto, el lucro, nosotros también podemos constatar, sumado a este copago que hacen en ese juego, por la elasticidad, no sé si me estoy dando a entender, quizás es un término, pero en ese juego, de cuánto está dispuesto a pagar el estudiante, y cómo se va aumentando, es en el momento que vemos que va totalmente contrario a lo que es la integración social, a lo que es la igualdad de oportunidades, porque va generando guetos educacionales. Y eso ha manifestado muchas veces la caída en la matrícula pública, la caída también en básica, vemos que el tema del copago también es falso, porque el precio, si es que lo argumenta también, creo que Fernando Atria, que lo argumenta, que en un mercado perfecto, si es que hubiera diferenciación de precios, también habría diferenciación de calidad. Pero en educación básica y media, se puede constatar que a mismo nivel socioeconómico, la calidad de los colegios municipales está por sobre, incluso que lo subvencionado. Por lo tanto, este lucro se está yendo a un pozo negro, que no está generando ningún valor agregado, por lo tanto, es algo ya inmoral. Entonces, si a esto le sumamos también, el hecho que la educación, hay una oportunidad para tener educación, básicamente. Esto no puede ser visto como un bien de mercado, porque tú no puedes ingresar a un sistema educativo y sentir que es de mala calidad. Es muy difícil tener eso. Entonces, no es como probar quizás una fruta deshidratada y sentir que no me apetece y que está mala, y al día siguiente voy y compro otra, con la boleta, o exijo, oye, quiero que me devuelvan mi dinero. Acá uno recorre 12 años probablemente, y después recorre otros 4 o 5 años, y es una oportunidad. O sea, estamos jugando con la única oportunidad que pueda tener una familia, de surgir, de tener una oportunidad. Y la educación la estamos viendo como un bien de mercado, como si esa persona pudiera venir a alegar y gastar otros 15 años de su vida en poder retruir, siendo que las condiciones de las personas están adaptadas. O sea, la biología de una persona, de un ser humano, está hecha para que en los primeros periodos de su infancia y dentro del desarrollo de su etapa juvenil pueda adquirir de mejor manera los conocimientos. Por lo tanto, es una brutalidad que nosotros podamos admitir y ser cómplices como sociedad, como Estado, de un sistema que genere estos incentivos tan perverso a un negocio, en lo que es el derecho a la educación. Por lo tanto, esta línea argumentativa y esta evidencia, más bien, que existe también en otros sistemas, podemos ver en Estados Unidos como hoy día la discusión en el Congreso se está dando en términos de quitar el subsidio, quitar las becas, Pell Grants, a las universidades que tienen fines de lucro. Universidades como la Universidad de Phoenix, que hoy día tiene una tasa de graduación del 9% y que recibe un billón de dólares anuales en becas Pell Grants. O sea, tiene todos los requisitos y todo esto que hemos hablado de los incentivos perversos es la Universidad de Phoenix, que es una universidad que es la primera que sale en Google en el buscador porque es excesiva la publicidad que genera, tiene un acceso sin selección, 400.000 estudiantes a lo largo de todo Estados Unidos, la calidad es paupérrima, los egresados de esas instituciones no tienen mercado laboral, lamentablemente no logran ingresar a un campo laboral asegurado. Y bueno, los costos, y lamentablemente los que acceden a estas instituciones son mayoritariamente los sectores más vulnerables, porque esos sectores no logran acceder a las instituciones más prestigiosas. Por lo tanto, en estas instituciones están accediendo los más vulnerables, lo mismo está pasando hoy día en Chile, y estamos atentando contra sus derechos, atentando por omisión probablemente, porque nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros quizás no somos los culpables, pero tenemos que hacernos cargo también de los incentivos que va generando nuestro sistema educativo. Así que ahí quiero poner en énfasis nuevamente que este proyecto de ley que se está presentando, nosotros vemos que constituye un paso en la dirección correcta, ante lo cual el Estado dejaría de ser partícipe de este como delito moral, por así decirlo, como lo hemos llamado. Pero obviamente que es el primer paso, y nosotros creemos que puede ser un paso muy importante, ante el cual después también se podrían dar otros pasos, donde el Estado dejase de ser cómplice también por omisión de lo que es la segregación, porque probablemente si es que el Estado deja de generar subsidios, me imagino en los institutos profesionales, en reformación técnica, ese mercado podría seguir funcionando, generando dos tipos de establecimientos, unos sin subsidios del Estado, probablemente con niveles de calidad más altos, y otros con fines de lucro, sin financiamiento estatal, pero que sea de peor calidad, a los cuales van a acceder probablemente los más vulnerables con un crédito bancario, porque tampoco podemos decir que acá en Chile la gente esté consciente de lo que tiene que pagar por un crédito, y eso es terrible, porque la gente se compra este discurso de la oportunidad de que no va a tener que pagar nada, y después tiene que pagar dos veces o tres veces lo que le prometieron, o lo que se supone que tenía que pagar, y eso genera un espiral y un círculo de la pobreza tremendo. Así que básicamente eso son una línea argumentativa, creemos que es una necesidad moral y un imperativo moral más bien, el pasar esta ley, que pase no solamente por el Senado, sino también por la Cámara, y que definamos una hoja de ruta en la cual el Estado sea garante de derechos y no de bienes de mercado. Eso. Salud Gómez me había pedido la palabra antes de continuar con la presidencia. No, lo siento muy curto. Vamos a terminar. Terminamos bien el tiro. Pero es que una... No voy a hacer ningún discurso. No, si no voy a hacer ningún discurso. Lo que me parece... No están en la sesión de los estudiantes tampoco. Si estamos televisando, afuera están todos los medios, no entiendo por qué no los dejan, porque es importante que informen a la opinión pública lo que se está discutiendo. Sí, pero están ahí afuera, eso es todo. Bueno, como se sabe, esta sesión está siendo transmitida en vivo por el canal del Senado. Hay un planteamiento que ha hecho el Senador Gómez, yo le pido a los miembros de la Comisión, no sé si les parece permitir el ingreso, a lo mejor algunos minutos, un tiempo determinado. Bueno, sigamos entonces a estar comentados. Bueno, yo solamente me quedan un par de cosas que agregar a mis compañeros. ¿Tu nombre me puedes dar tu nombre? Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH. Ya está todo bastante dicho, ahora contarles un poco qué es lo que para nosotros significa que un proyecto como el que hoy día se está discutiendo esté a la altura efectiva de las expectativas que tiene hoy día el movimiento estudiantil, el movimiento social por la educación y en definitiva a la gente de este país. Porque Camila y Giorgio fueron bien claros, dijeron que esto apunta en la dirección correcta, pero es un primer paso a una carrera que hay que empezar a dar bien rápido y que es representativa del interés no solamente de nosotros como dirigentes o de los estudiantes, sino que de la gran mayoría de los chilenos. En ese sentido basta citar simplemente la encuesta del Centro de Estudios Públicos que no necesariamente coincide con nuestros planteamientos y grafica que ahí lo que hoy día el 80% de los chilenos está en contra del lucro. Está en contra de que las instituciones a las que van sus hijos tengan como prioridad el engorde de los bolsillos de sus dueños, sus sostenedores, los dueños de su universidad, ICFT, en lugar que de la educación que reciben sus hijos. En definitiva es contra eso que está en contra la gente en este país. No solamente a favor de regular este mínimo de decencia de una cuestión moral que es que no se pueda lucrar, o sea, no se pueda subsidiar la ganancia privada con recursos del Estado. O sea, ahí estamos hablando de un mínimo moral. No está dentro de lo que podrían ser hoy día avances. Hoy día estamos frente a la oportunidad histórica de darle un giro a un sistema educativo decadente que no está a la altura de los desafíos que tiene este país y orientarlo a permitir un modelo de desarrollo distinto, mayor igualdad, implica para nosotros en positivo erradicar el lucro, que significa en positivo que el Estado asegure que todas las instituciones desarrollen el mejor proyecto educativo posible dentro de sus limitaciones. Pero que su prioridad no sea engordar el retorno privado de sus dueños, sino que la prioridad sea efectivamente que entregue la mejor educación posible. Porque, ¿qué pasa? Las instituciones con fines de lucro, independiente de si reciben o no recursos del Estado, por eso nos parece insuficiente este proyecto de ley, van a tener como finalidad última que los dueños retiren la mayor cantidad de ganancias posible. Y eso implica, como explicó Giorgio muy bien, una serie de distorsiones que nosotros no creemos que sean posibles hablando de educación. No estamos hablando de pañuelitos desechables ni de vida, estamos hablando de educación. Que no es solamente un derecho, sino que es un bien fundamental para el desarrollo del país, no solamente para nosotros como personas. En ese sentido, asegurar que el Estado asegure que todas las instituciones desarrollen el mejor proyecto educativo posible debiera ser la materia fundamental de una ley como esta. Eso está hoy día a la altura de las expectativas del movimiento estudiantil social que hoy día en parte estamos intentando representar. Les pedimos dos cosas. Uno, que por favor a todos los parlamentarios no se sigan haciendo parte de estas argumentaciones fraudulentas que intentan hacer equivaler lucro con remuneraciones. No somos tontos, la gente en este país no es tonta. Podríamos nosotros decir que, como argumentaba Fernando Batra, que el presidente de la República, como recibe una remuneración, la presidencia de una institución pensaba para enriquecer al presidente. Podríamos hacer ese parangón y empezar a decir nosotros eso. O que los parlamentarios por tener una dieta el parlamento es una institución para enriquecer a los parlamentarios y no es así. Entonces, cuando sectores políticos argumentan que el lucro es una remuneración nos están tratando la verdad como si fuéramos tontos y les pedimos que por favor no le hagan eso ni a los estudiantes ni a sus familias. En segundo lugar, acá Giorgio lo mencionó, limitarse a erradicar la posibilidad de lucrar con recursos del Estado es, en los hechos, crear dos sistemas. Un sistema sin fines de lucro, de mediano o buena calidad, dependiendo de los estándares que cada una institución se dé, y crear otro de baja calidad con fines de lucro donde estudien los pobres. No estamos dispuestos a validar algo así. Queremos dejarlo bien claro. Y queremos también pedirle a todos aquellos y aquellas parlamentarios que tienen algún conflicto de interés, que tienen intereses creados en el mundo de la educación con fines de lucro, que por favor estén a la altura de este momento histórico y se inhabiliten de esta discusión porque hoy día todos los ojos del país están puestos sobre este proceso y una señal también de altura de mira constituye justamente inhabilitarse en un debate tan fundamental para el futuro de este país como este. Gracias, Francisco, no sé si alguien más y luego le damos la palabra a los secundarios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? UNAM, ¿no es cierto? Universidad Arturo Prat Iquique. Bueno, ustedes escucharon recién la palabra de los compañeros que pertenecen a la región metropolitana, las dos universidades más grandes del país, pero sin embargo nosotros pertenecemos a un movimiento que ha sido en gran parte llevado por la gran cantidad de universidades que están fuera de Santiago. Son cerca de 24 universidades que llevan más de dos meses y medio en paro, en toma. Aquí está el representante de la Universidad de La Serena, universidad que lleva más de tres meses en toma. No es menos nombrar, por lo tanto, a la gran cantidad de universidades de regiones que, insisto, son las que han mantenido este movimiento. Quisiéramos hacer una acotación desde este punto de vista sobre lo que aquí se está hablando, lo que se está tratando y qué pasa con la gran cantidad de años en donde muchas instituciones de educación superior han incurrido en delito. Eso con este proyecto de ley queda totalmente desierto. O sea, si yo cometo un delito durante 30 años en Chile, hoy día yo tengo derecho a que no se me juzgue por cometer un delito. va a haber algún tipo de castigo a todas estas instituciones que conociendo la ley la han violado durante tantos años o simplemente nos vamos a quedar callados y vamos a no criticar a esas universidades o no metir juicios sobre esas universidades que han cometido delitos durante tanto tiempo. Eso es por una parte. Por otra parte, en este momento aquí hay mucha prensa, la comunidad entera y se va a hablar en muchos lados de que nosotros finalmente aceptamos la convocatoria del Congreso a venir a dialogar. Queremos que quede claro que nosotros no estamos aceptando el diálogo con el Congreso al menos hasta el último confech del día sábado que se realizó en la Universidad de Concepción puesto que básicamente el gobierno por ejemplo hoy día ha enviado una gran cantidad de paquetes de leyes que no han sido consultadas con nosotros, que no las conocemos, que no sabemos ningún matiz de lo que traen esas leyes, sin embargo nos quieren acorralar en un Congreso a empezar a discutir temas de ley que nosotros no conocemos y no aceptamos. Tampoco aceptaríamos dentro de esta mesa el tener la presencia de congresistas que no han sido electos democráticamente como corresponde para todas las personas de este Congreso. Así que en ese sentido emplazamos a la señorita Ana von Bain o señora disculpe de que nosotros por lo menos la Universidad de Arturo Prat no acepta su presencia dentro de una mesa de diálogo. Queremos emplazar también al Congreso a muchos congresistas que hoy día tienen intereses creados, vínculos con universidades, propiedades en universidades y sin embargo llegan acá, se sientan y se colocan a legislar para arreglar sus propias instituciones. O sea, eso es una vergüenza para el país, por lo tanto lo invitamos, vamos en un momento terminado vamos a llegar a conversar como corresponde con altura de mira pero lo mismo les pedimos a ustedes que también tengan altura de mira en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, voy a ofrecer la palabra a los secundarios pero yo pediría mantener el tono de la conversación que hemos tenido hasta ahora porque aquí todos los parlamentarios están en la función de acuerdo a los preceptos que nuestra legislación y nuestra constitución hoy día establece y por lo tanto creo que no corresponde hacer ningún tipo de diferencia en ese sentido y insisto mantengamos el tono franco con el cual y el ánimo y la valoración que Camila, Giorgio, Francisco también hicieron al comienzo de su transición a esta invitación que se ha formulado. Tiene la palabra los representantes de la CONES. Ahí sí, ahí sí. Muy buenas noches agradecer la instancia a la cual hoy se nos invita. Eso sí, me gustaría dejar también en claro como el compañero lo acaba de decir que hoy nosotros no nos estamos sentando ni en una mesa de trabajo ni en una mesa de diálogo sino que fuimos partícipes de una sesión de la Comisión de Educación porque nosotros también dejamos en claro quizá la señal que se dio que estábamos dispuestos al diálogo, que aceptábamos un diálogo pero que ese diálogo obviamente estaba condicionado a las garantías que nosotros queríamos que queremos perdón con respecto a nuestras demandas con respecto a las propuestas que nosotros hemos dado hasta el momento y no a las propuestas que ha dado el gobierno a la cual nosotros hemos rechazado tejantemente y ha quedado muy en claro. Más allá de hoy yo mencionar aquí lo que es la problemática o lo que pensamos sobre el lucro en la educación a mí me gustaría señalar en el contexto en el que nos encontramos qué es lo que está pasando con el movimiento y dejárselo en claro a usted a pesar que yo creo que lo deben tener muy claro pero me gustaría recalcarlo porque luego le doy la palabra a mi compañero para que dé nuestra postura más clara con respecto al lucro hoy hemos cumplido ya más de dos meses y medio tres meses incluso y un poco más algunos estudiantes movilizados tenemos aún la fuerza y la convicción que hemos tenido durante todo este tiempo a pesar de todas las presiones que nosotros hemos tenido creemos que instancias como esta se deberían haber dado desde hace mucho tiempo atrás lamentamos que nos hayan dado y esperamos que si se están dando ahora sean fructíferas y no sea algo para para la tele para la prensa esperamos que realmente exista una voluntad por parte de la clase política de querer cambiar lo que es la educación que hoy tenemos implantada desde hace más de 20 años en época de dictadura y que ni siquiera gobiernos de concertación fueron capaces de cambiar hoy los estudiantes fuimos capaces de hacer algo que los adultos no se atrevieron a hacer hoy nosotros pusimos en el tapete lo que es la problemática educacional la problemática que nosotros y la estructura que nosotros tenemos implantada desde hace más de 20 años y que hoy realmente queremos cambiar pero también tenemos que dejar algo en claro hoy más allá de ser un movimiento estudiantil es un movimiento social que tiene una gran adhesión que tiene una gran convocatoria y que no es una minoría como se ha mencionado durante muchas veces me gustaría que realmente eso se reconociera y no se ninguneara un movimiento ni tampoco se le bajara el perfil porque no corresponde yo creo que la autoridad lamentablemente y la clase política hoy ha jugado bajo un rol en el cual más se preocupan de eso que de dar soluciones y hoy no es el momento hoy no es el momento de preocuparse de cuántos son mayoría o a cuántos representamos ni quién es más representativo que el otro ni defender nuestros intereses estamos hoy respetuosamente aquí pero tenemos que recalcarlo porque realmente es nuestra postura y es lo que pensamos y si hoy se nos invitó es para poder venir a decir las cosas que nosotros pensamos sinceramente sincerémonos y es lo que yo por favor les pido a ustedes como los que legislan hoy en el país como los encargados de que realmente las cosas cambien porque en este momento está en sus manos hoy está en sus manos y si esto no cambia la sociedad en general no bajar los brazos hoy nos encontramos en un movimiento estudiantil que tiene una fuerza muy grande mientras nosotros nos encontramos en estos momentos sentados acá discutiendo tenemos compañeros compañeros que están en huelga de hambre más de un mes tenemos compañeros que están sufriendo realmente las condiciones popérrimas que se encuentran en algunas tomas de establecimiento que son totalmente válidas compañeros que han tenido que llegar a instancias como esta para poder realmente ser escuchados pero bueno voy a seguir insistiendo esperamos que estas instancias sean realmente fructíferas hacer un llamado a la clase política a de verdad escuchar nuestras demandas a dejar de seguir defendiendo sus intereses no voy a generalizar pero de verdad ese es el llamado que le hago por favor tomemos esto realmente en serio y me gustaría decir que estamos contra el tiempo o la verdad es que ustedes están contra el tiempo porque nosotros tenemos toda la convicción y toda la fuerza para seguir movilizados y si no tenemos respuesta a nuestras demandas y si no tenemos soluciones los estudiantes y la sociedad en general va a seguir haciéndose escuchar le dejo la palabra a mi compañero Rodrigo para que dé nuestra postura con respecto a lo que hoy se está discutiendo acá muchas gracias bueno muy buenas noches a todos y a todas nosotros queremos empezar nuestra línea argumentativa declarando que lo que entendemos por educación nosotros creemos que el error conceptual que se ha tenido a lo largo durante estos 20 años para concebir la educación tal como lo comentó hace una semana atrás el presidente Piñera se tiene una concepción de un bien de consumo una concepción mercantilista a la hora de entender la educación por lo mismo nosotros consideramos que debemos dejar atrás esos tapujos con concepciones más que sobre ideologizadas más que cargadas a cierto alineamiento y ya entrar en un proceso en el cual podamos entender todos en Chile la educación como un bien la educación como un bien público y como un derecho al cual todas las personas sin importar su condición social deberían poder acceder creemos y que todos los que estamos presentes aquí o por lo menos la gran mayoría entendemos la educación como una herramienta de movilidad social como una herramienta para generar oportunidades y como la base de la sociedad para llegar a un desarrollo no solamente en el aspecto económico sino que también en el aspecto integral que debe ser respetado por todos y por todas bueno también nosotros creemos que este proyecto es un cierto avance que apunta directamente a lo que se puede llegar y que es lo que nosotros esperamos a erradicar el lucro de la educación se puede ser considerado así todavía también lo consideramos insuficiente pero si se produce un cierto avance ahora concretamente nosotros consideramos que el lucro no es compatible con la educación ¿por qué? porque tal como lo dijimos la educación debe ser concebida como un derecho y al ser concebida como un derecho esto no es algo mercantil algo que no se puede transar ni se puede vender si seguimos con esas mismas concepciones es muy difícil que logremos cambios radicales y cambios profundos los cuales nosotros estamos apuntando y otro de los grandes problemas que tenemos en el sistema educacional chileno es que a pesar de haber lucro no hay calidad muchas personas pueden hablar acá que el lucro no influye en la calidad y sí se puede tomar en cierta medida su opinión pero el gran problema en el sistema educativo chileno es que a pesar del lucro no existe calidad a la hora de entregar la enseñanza bueno en el tema del financiamiento de la educación escolar que en estos momentos solamente es por asistencia que el gobierno ha propuesto una solución de agregar el tema de la matrícula y que se haga un cierto promedio entre la matrícula y la asistencia de alumnos nosotros consideramos que continuar netamente y continuar con estos criterios tan cerrados para definir el financiamiento en la educación no son no son suficientes a la hora de crear un sistema de financiamiento adecuado para lo que necesita la educación pública en Chile en estos momentos continuando con con el modelo de asistencia en el sistema de financiamiento que provoca una competencia que por lo demás es completamente regulada una competencia que lo único que hace es que los sostenedores de los colegios les interese achoclonar por decirlo de alguna manera a los chicos dentro de la sala a ellos no es más que interesarles entregar una buena educación les interesa que los chicos lleguen a clase en la mañana y digan presente para poder así cobrar la asistencia pero no les interesa verdaderamente entregar una educación de calidad ¿qué proponemos nosotros? y que hemos dicho lo establecimos en las bases para el acuerdo social cambiar los criterios de asistencia y que se termine de una vez por todas con el sistema de subvenciones creemos que es necesario avanzar hacia un sistema en base a presupuesto que tenga distintos factores a la hora de definir este presupuesto la asistencia puede ser considerado uno la matrícula también puede ser considerada pero también creemos que deben ser consideradas las necesidades que tiene cada establecimiento las necesidades particulares que tiene cada alumno para poder desarrollar su proceso educativo de una mejor manera también creemos que es necesario tal como lo ha dicho el señor Mario Weisblut como lo han dicho los compañeros universitarios poner fin al sistema de financiamiento compartido ¿qué hace este sistema de financiamiento? lo único que hace es promover la segregación ya se podría hablar casi de un apartheid educativo ya que solamente ciertos sectores tienen un acceso a educación de calidad y lo que hace el sistema de financiamiento compartido es seguir generando el lucro es ahí donde los sostenedores se están llenando los bolsillos sin ningún tipo de regulación sin ningún tipo de fiscalización a la hora de que el Estado entregue esos recursos y que por lo demás ni siquiera son la totalidad de esos recursos invertidos en la educación ahora ¿qué planteamos nosotros? para nosotros por ningún motivo hemos planteado la eliminación de los colegios particulares eso es imposible y tampoco lo consideramos necesario lo que sí nosotros consideramos necesario cambiar la estructura del financiamiento cambiar el financiamiento compartido aquí no es posible que se estén invirtiendo recursos públicos y que más encima los sostenedores sigan recibiendo dinero de parte de nuestros padres que día a día se tienen que andar buscando nuevos métodos de generar recursos para poder invertir en mejor calidad de educación eso lo consideramos verdaderamente inaceptable y atenta contra la moral y contra lo que debería ser concedido por educación y educación pública aquí en Chile ahora se necesita también un mayor aumento en el gasto público en educación hay cifras que hablan de hasta un 2% del PIB que se necesitarían para generar una educación que apunte hacia la gratuidad en todo su ámbito en todos sus sectores si se necesita empezar a hacer cambios graduales se necesitan ciertos periodos de transición eso lo tenemos claro no es que aquí como secundario estemos esperando generar todos los cambios de la noche a la mañana nosotros sabemos que hay distintos procesos pero sí se necesita apuntar hacia un sistema de calidad y gratuito y fortalecer verdaderamente la educación pública aquí en Chile ahora también sabemos que no todo va por un tema de aumentar los dineros aquí también se necesita una nueva forma de administrar los dineros de la educación una nueva forma que involucre una nueva administración de la educación pública una mayor fiscalización y mayor regulación a la hora de entregar los recursos públicos hacia la educación el sistema municipal yo creo que es de consenso ya está en crisis ya demostró que no dio la talla y que necesita un cambio profundo para administrar la educación pública en Chile ahora nosotros no queremos un sistema de educación público que verdaderamente apunte a la tercerización de la educación que apunte verdaderamente a una privatización encubierta nosotros ¿qué proponemos? que se haga un podemos llamarle de distintos nombres pero que va a tener la calidad de un sistema nacional de educación pública articulado eso sí no es que aquí esperemos que sea un sistema descentralizado donde todas las decisiones pasen por el Mineduca aquí en Santiago nosotros sabemos que debemos adaptarnos a la realidad de los distintos espacios territoriales por lo mismo también creemos necesario que este sistema este nuevo sistema nacional de educación pública debe ser de administración descentralizada fortaleciendo de alguna manera lo que son las la seremis de educación o los gobiernos regionales pero que tenga un que este sistema de educación apunte a verdaderamente mejorar la calidad y aplacar las distintas necesidades que tiene cada región y cada espacio territorial que sabemos que son muy distintas las necesidades que pueda tener un colegio no sé en la región de Ariki para Inacota son muy distintas las realidades que necesita un colegio de la región del Bío Bío o demás hacia el sur eso nosotros lo tenemos claro por lo mismo apuntamos un sistema descentralizado y que cada administración pueda ser acorde a las distintas necesidades que tengan los espacios territoriales para administrar la educación también creemos necesario y este es un punto que nosotros hemos tocado bastante que también tiene que ver con la administración y con el financiamiento de la educación técnico profesional aquí se necesita un cambio y una política de estado a la hora de concebir la educación de los colegios técnicos profesionales se necesita un sistema de financiamiento diferenciado que apunte a placar claramente y efectivamente y suficientemente lo que son las necesidades muy distintas que tiene la educación técnico profesional los estudiantes en estos momentos y los establecimientos educacionales de esta índole no tienen las garantías básicas no tienen las garantías de que los recursos van a ser suficientes no tienen las garantías de que a la hora de entregar la educación va a ser de buena manera y peor aún los compañeros al realizar sus prácticas profesionales no tienen ninguna garantía no tienen prácticas laborales fiscalizadas de buena manera hay un exceso de oferta en espacios y en distintos ámbitos laborales que al final tal y como lo planteó Giorgio al final una carrera que está muy sobre explotada en el sistema técnico profesional de la educación escolar es la carrera de administración por poner un ejemplo en estos momentos hay compañeros que han estudiado esa carrera que están haciendo su práctica profesional que han ido a trabajar no sé al rubro de los restaurantes o de la comida rápida pero ellos no están en su área de administración ellos terminan cocinando hamburguesas verdaderamente nosotros lo consideramos inaceptable ¿cómo es posible que en estos momentos compañeros estén cursando su educación técnico profesional estén aspirando a poder salir de la educación y entrar al mundo laboral pero ellos no están haciendo sus prácticas profesionales en el ámbito que les corresponde aquí se necesita no solamente en cualquier ámbito en la educación humanista en la educación científica en la educación técnico profesional no solamente una mayor inyección de recursos se necesita una administración suficiente una fiscalización y una regulación permanente y que de verdad asegure que los recursos no van a ser utilizados para que los sostenedores se llenen los bolsillos sino que los recursos van a ser utilizados para entregar una buena calidad de educación a nuestros compañeros en la medida que se pueda trabajar en función de eso y aspirando a un sistema de educación pública fortalecido en el cual todos los sectores de la sociedad pueden aspirar vamos a poder conseguir un desarrollo social para el país no solamente para ciertos sectores y apuntando a eso es lo que va a nuestras demandas para crear un desarrollo íntegro de la sociedad chilena no solamente para ciertos sectores muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguien más de los secundarios o de la Federación Estudiantes nombre y federación por favor José Ancalado de la Federación Mapuche Estudiantes bueno compartiendo el diagnóstico que han hecho mis compañeros tanto yo yo como Francisco Camila y los compañeros secundarios yo creo que hoy día en el movimiento social que que ha surgido por la educación hay mucho consenso y también por eso ha crecido tanto el movimiento en ese sentido también quisiera mencionar la importancia de la negación que hay hoy día respecto a los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios derechos que están hoy día garantizados por el convenio 169 y por la ley 19.253 la ley indígena promulgada en los gobiernos de la concertación en ese sentido nosotros hoy día vemos una una carencia respecto a la propuesta a la propuesta y a la política pública respecto a la educación focalizada hoy día en los pueblos originarios en realidad nosotros no vemos seriamente hoy día ninguna propuesta ni ninguna política pública que sea seria respecto a los pueblos originarios especialmente en el pueblo mapuche que es uno de los pueblos hoy día más numerosos en este país es por eso también que nosotros como federación hicimos la entrada al confech donde hoy día ya tenemos la propuesta dentro de los petitorios dentro de los puntos tanto los puntos convergentes del consejo rectores como el acuerdo social hoy día están los puntos sobre educación intercultural que para nosotros como mapuche es bastante importante es por eso que hoy día aprovechando la instancia que estamos en la comisión de educación del senado hacemos el emplazamiento a que por favor o sea ya ni siquiera por favor sino que con un derecho legítimo se solicita a la comisión de educación del congreso del senado que ponga un profundo interés respecto a la demanda educativa hoy día de los pueblos originarios entendiendo que la demanda educativa de los pueblos originarios hoy día es una demanda que tiene más de 100 años o sea que nadie se puede hacer el tonto diciendo no es que nosotros no conocíamos la demanda educativa de los pueblos originarios una demanda que tiene más de 100 años primero con la sociedad copolicana en 1910 luego con la corporación araucana en los años 40 en los años 60 con la federación de estudiantes indígenas en los años 70 con la creación de los hogares estudiantiles en los años 90 y hoy día con la instancia del movimiento estudiantil mapuche que es la federación mapuche de estudiantes por lo tanto el emplazamiento se trata también en el marco del respeto de la ley y del estado de derecho que tanto hablan algunos y tanto que siempre lo mencionan en los medios que el estado de derecho que hay que respetar la ley pero resulta que la ley indígena que hoy día nadie la respeta entonces hoy día como federación mapuche como jóvenes que estamos hoy día en la universidad y en los liceos estamos solamente pidiendo que se respete la ley ese es el emplazamiento que hoy día hacemos que se respete el convenio 169 y cuando el ministro Bullner nos entrega una respuesta que sea una respuesta que les consulta y resulta que entreguen una respuesta en los 21 puntos y el derecho a la consulta que tenemos hoy día a los pueblos originarios nos fue tomado en cuenta la respuesta que entrega el ministro Bullner a los pueblos originarios respecto a la vocación intercultural entonces es un tema que no se tiene que mirar nosotros creemos que es un tema que hoy día no se puede mirar desde el hombro hacia abajo como lo miran algunos nosotros creemos que es un tema bastante importante los pueblos originarios hoy día históricamente hemos sido negados por el estado chileno por la constitución y por lo tanto nosotros vemos hoy día la instancia necesaria para que esto sea mirado con seriedad con responsabilidad con coherencia también con criterio y con moral o sea hoy día estamos abogando y estamos haciendo un emplazamiento a la clase política hoy día en el congreso en la comisión de educación del senado también se lo hicimos al ministro de educación al ministro Bullner o sea es un emplazamiento que nosotros estamos haciendo hoy día a los distintos poderes del estado entendiendo de que la educación no es un deber del ministerio de forma marginal y tampoco es un deber del congreso hoy día la educación es un deber del estado y de la sociedad no es un problema de los estudiantes no es un problema del ministro Bullner la educación hoy día es un problema de estado y tiene que ser tomado en cuenta como una política pública de estado o sea tenemos que tomar las cosas con seriedad hoy día se está viendo un momento histórico del movimiento estudiantil de la sociedad por lo tanto también nosotros pedimos seriedad por parte de los poderes del estado entendiendo de que de que es una demanda histórica no solamente de los pueblos originarios respecto a los derechos educativos sino que también es una demanda histórica de la sociedad la vocación pública la vocación gratuita hoy día es una demanda histórica que ha sido retomada por la CONFEC que ha sido retomada por la CONES por la ASE por distintas organizaciones estudiantiles que hoy día están levantando esta bandera se entiende también que es una demanda histórica bueno eso que quede el emplazamiento y para poder profundizar también respecto a este tema de la vocación intercultural que es un tema que todos muchos miran del hombro hacia abajo entendiendo que es un problema histórico y lo que se necesita para solucionar eso es la voluntad política porque todas las herramientas están gracias a José entiendo que hay una última palabra pedida de los secundarios ¿quién va a hablar? perdón hasta la Universidad de La Serena ya muy bien de Alparaíso de Alparaíso ya buenas noches yo soy de la Universidad de La Serena mi nombre es Simón Iriguerren yo quiero más que nada apelar un poco a la labor que tienen ustedes en este sentido de que yo creo que los diagnósticos que nosotros hemos hecho ustedes ya los conocen de hace bastante tiempo como dijo José las demandas no son nuevas y aquí hay que reconocer ciertas cosas que son bastante lógicas no se puede lucrar con un derecho y eso lo han manifestado todos y yo creo que frente a eso no resiste análisis como dicen algunas personas segundo tenemos acá tratados internacionales que dicen que nosotros vamos a atender como Estado como país suscrito a estos tratados a instaurar progresivamente sistemas de educación gratuita en todos sus niveles lo estamos haciendo de quién es la tarea de hacer eso yo creo que en el fondo aquí hay pegas que no se han hecho históricamente lo otro que yo quiero hablar es que acá podemos hablar cierto del lucro de no lucro pero veamos en qué contexto aquí hay dos índices del cual el país se tiene que hacer cargo que es el índice de Duncan y el índice de Gini lo deben conocer muy bien todas las personas acá presentes no podemos pensar en una educación equitativa si no nos hacemos cargo de la desigualdad en todos sus niveles tenemos que hacernos cargo ahora la educación ayuda mucho en eso busca en teoría educativa cómo transforma en realidades a través de eso pero qué tipo de educación la educación que estamos teniendo hoy día transforma o reproduce estamos estamos en todos los principios de la reproducción de la educación a través de la forma en la que estamos educando en base a estándares en base a a una educación para la sumisión deberíamos estar hablando en una educación para la autonomía y eso no le tengan miedo porque en el fondo la autonomía tiene que ver mucho con el vivir en el bien común y ese bien común es la educación por lo tanto la educación se transforma en una cosa que es un fin en sí mismo como dijo Camila hace un rato entonces tenemos que tener claro primero que no estamos pidiendo nada que no esté suscrito en lo legal la educación como derecho está suscrito el lucro está condenado por la ley entonces ¿qué está pasando? ¿qué estamos hablando? estamos hablando de mejorar algo que supuestamente ya está escrito tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y ahí es donde de verdad entra la labor del ejecutivo también de cómo vamos a hacer real lo que ustedes legislan o lo que ha legislado este parlamento históricamente anteriormente o los tratados suscritos y también me corresponde como parte de una universidad de la región decir que no hay valorización de lo que es las universidades y el aporte que están haciendo las regiones desde el punto de vista de la coherencia con los esfuerzos que hace como país por estas universidades cómo se cercenaron en tiempos de dictadura estas universidades se sacaron las humanidades se sacaron las artes se desarticularon se empezó a poner el método de mejora de la calidad la competencia donde no hay una competencia igual insisto el diagnóstico está hecho lo hemos propuesto muchas veces no estamos pidiendo nada que no esté ya en la ley internacional reconocerla como derecho implica que no se tenga que pagar por esta y hagámonos cargo también del contexto exterior porque hoy día muchas críticas van al profesor muchas críticas van a la institución pero dónde está la crítica como sociedad que no nos hacemos cargo y que en el fondo si sabemos que las instituciones educativas solamente reproducen la desigualdad que hay en el exterior vayamos mejorando en todos los planos y hagamos esfuerzos donde se tengan que hacer que es en la educación pública y que ojalá sea gratuita y que sea como nosotros la hemos planteado no porque nosotros tengamos así como la arrogancia de decir esto es lo que es mejor para el país sino porque son cosas que se han dicho y lo han dicho todos yo retomo las palabras de José son demandas históricas y que ojalá podamos hacerla en un concepto en un ambiente de bastante armonía entre todos nosotros porque vamos a seguir viviendo en este país juntos pero hagamos valer las cosas que estamos legislando si no estamos puro hablando y hablando y hablando sin hacer nada al respecto muchas gracias ¿quién más hay? Federación Sebastián Farfán Universidad Valparaíso no quiero hacer un análisis técnico ni nada simplemente me gustaría contatar una cosa y solicitar otra la contratación que voy a hacer es la siguiente y que es más o menos obvia pero la relación entre la clase política en general y entre nosotros los movimientos sociales populares llamémoslo como queramos está completamente cortada al día de hoy el hecho de que nosotros hayamos respondido que no el fin de semana no es una cosa antojadiza ni una caricatura es en base a una realidad el ministro Bulner nos preguntaba en la reunión pasada que tuvimos con él de qué manera construíamos caminos o puentes bueno y nosotros le decíamos claramente que con cosas concretas que con cosas concretas que nosotros pudiéramos mostrar a nuestros compañeros que se está avanzando y bueno lo que nos presentó para nosotros era ni siquiera un avance un retroceso más aún ¿qué es lo que quiero pedir hoy día? ¿de qué manera podemos avanzar? ¿se tiene que construir un puente? efectivamente yo creo que se puede hacer se debería hacer ¿estas medidas sirven para eso? yo creo que ni siquiera constituye un peldañito de ese puente que se podría construir es un avance un poco tímido pero bueno por eso estamos aquí para ver qué es lo que se plantea pero en relación a eso y en relación esta es la petición que vengo a hacer en relación a intentar construir no confianzas porque de repente hay cosas ya históricas prácticamente que están avaladas desde hace muchos años y desconfianzas también históricas pero de todas maneras en este conflicto avanzar que se pueda insertar en el debate un tema que para nosotros está completamente olvidado y que nosotros hemos estudiado en nuestras tomas en nuestros espacios desde hace mucho rato y no se ha puesto énfasis en él que es el tema de la gratuidad nosotros tenemos propuestas tenemos maneras de cómo avanzar en Chile en Latinoamérica ya lo hemos dicho un montón de veces en Latinoamérica se avanza en relación a esto en todo el mundo y Chile es un país que no contempla esto y parece que está fuera del debate y bueno nos centramos en el tema del lucro en la calidad en esto otro en esto otro nosotros hemos planteado una propuesta como Universidad del Paraíso de educación gratuita al servicio al pueblo y bueno nos gustaría que quizás para establecer un diálogo más fluido en ese sentido que esta es la principal demanda yo les quiero decir del movimiento estudiantil y en relación podemos avanzar en todos los temas pero si esta demanda se queda atrás el movimiento estudiantil va a seguir va a seguir su camino creo que es importante avanzar en esta discusión y por lo tanto los impulso a que podamos avanzar en este debate si es que se puede generar una instancia nosotros poder exponer nuestros puntos yo creo que no habría ningún problema en eso pero que ojalá se sea un poco más abudada y se tenga un poco más de confianza en las cosas que se puedan plantear y ahí hay un punto que me parece que es el tema de la gratuidad que para nosotros es muy sentido están todas las pancartas en toda la calle y no son solo pancartas hay propuestas de fondo y eso contempla un nuevo sistema de educación superior en general esa es la propuesta que nosotros prácticamente imploramos que se escuche y que se pueda avanzar en los otros puntos pero si no se avanza en ese siempre va a estar cojo así que eso para que haya aclaración muchas gracias ahí me tengo que retirar lo siento pero una emergencia muchas gracias no sé si ahí están han hecho uso de la palabra todos los invitados tanto los representantes de la confes como los representantes de los secundarios muy bien yo quisiera decir que nadie puede desconocer que aquí hay un planteamiento de fondo hecho tanto por los secundarios como por los estudiantes de las elecciones agrupadas en la confes y a eso también se van a referir los señores senadores que me han pedido la palabra yo quiero señalarles que esta sesión está convocada hasta las 23 horas y que para prorrogarla necesito dos tercios de los presentes de la comisión ese momento aún no he llegado yo sí quisiera que podamos racionalizar bien el tiempo que nos queda porque más que hacer un análisis de cada uno de los parlamentarios lo importante aquí es preguntar en función de este proyecto a lo cual ustedes han remitido en profundidad abarcando otros aspectos como la gratuidad que naturalmente tiene mucho que ver con el lucro entonces yo quisiera decir que tengo inscrito ya al senador Walker al senador Larraín al senador Cantero al senador Lagos Weber Navarro senadora Lili Pérez y seguramente se han escrito otros senadores más probablemente algún diputado también y eso significa que no podría ser más allá de tres minutos señores senadores senador Inacio Walker tiene la palabra y vamos agrupando después ustedes responden al término de esta ronda bueno señor presidente yo tengo tres preguntas muy acotadas que formularles y por lo tanto muy breve pero dos comentarios previos también breves uno valorar este diálogo esta conversación como ustedes han dicho no es una mesa de trabajo o de negociación necesariamente pero valoramos obviamente que hayan querido y podido acceder a esta invitación para conversar sobre un proyecto tan importante como este y lo segundo un comentario con mucho respeto especialmente al dirigente de la Universidad Arturo Prat yo creo que es muy importante en una conversación reconocer que el interlocutor lo decide la contraparte nosotros los hemos invitado a ustedes y ustedes deciden quienes vienen eso es como la base del respeto mutuo yo no podría decir usted sí usted no y yo creo que para este lado también rige lo mismo el interlocutor aquí lo decide la ley la constitución quienes son los parlamentarios en ejercicio y no creo que sea bueno iniciar una conversación vetando por así decirlo algún interlocutor o declarándolo no legítimo o no válido yo creo que nuestra conversación se enriquece sobre la base del respeto mutuo y el interlocutor como digo lo decide la contraparte las tres preguntas primero cuando nos visitaron estaba Camila George o algunos de ustedes hace unas dos semanas en el parlamento que tuvieron una conversación primero con el presidente del senado de la cámara después con los cuatro presidentes de partido de la concertación uno de los cuales soy yo nos pidieron una respuesta muy concreta muy permonerizada al planteamiento que ustedes nos hicieron en relación a la agenda social y nosotros entregamos 37 propuestas en 18 páginas a la semana siguiente y la pregunta es ¿qué piensan ustedes de la propuesta que hicimos los cuatro presidentes de partido de la concertación y que le hicimos llegar? y que creemos ¿no es cierto? haber hecho el intento de que cubriera realmente todos los puntos que ustedes nos plantearon financiamiento institucionalidad calidad acreditación etcétera esa es la primera pregunta ¿qué reacción les sugiere ¿no es cierto? esa propuesta que hicimos los cuatro presidentes de partido de la concertación la segunda pregunta de alguna manera especialmente en el secundario estamos construyendo una nueva arquitectura que se refleja por ejemplo en la nueva ley de aseguramiento de la calidad de la educación que aprobamos y despachamos ahora en abril y mayo que contempla realmente una nueva arquitectura en el fondo de la cual está más y mejor estado ¿no? agencia de calidad superintendencia de educación rol rector del ministerio de educación en el trasfondo de eso está la CEP subvención escolar preferencial que va al 40% de alumnos de menores recursos a propósito el que recibe subvención escolar preferencial no puede cobrar financiamiento compartido en básica y media entonces la pregunta a los secundarios ¿qué les merece ese paso en la dirección de una nueva arquitectura? y la tercera y con esto termino para ser breve es en relación a la realidad podríamos decir de la industria de la educación perdón que hable así en un ámbito por ejemplo tan intangible como la cultura que es casi el nivel del espíritu hay una industria cultural hay sellos discográficos hay teatros que cobran entrada en fin y también en la educación hay inversión privada no digo necesariamente lucro pero hay inversión privada la pregunta es a ustedes ¿qué rol le reconocen a la inversión privada en la educación ya han dicho que no están en contra de la educación privada si el que invierte por ejemplo en educación privado tiene derecho a recuperar esa inversión o si la inversión a juicio de ustedes en educación debe ser 100% estatal esas son las tres preguntas presidente en tres minutos gracias gracias señor walker le ofrezco la palabra al senador Hernán Larraín aquí no va a llegar hay un alámbrico gracias presidente yo quisiera yo quisiera sumarme a las palabras que aquí ya se han dicho de valorar esta reunión la presencia de los dirigentes que han encabezado esta movilización social en estos últimos meses y con el perdón del presidente quien ha sido muy enfático en que esta es una reunión para hablar de un proyecto de ley y que también ha sido reiterado por los dirigentes también en sus intervenciones se ha manifestado que la preocupación de este movimiento no solo se circuncribe a los objetivos de este proyecto que está hablando de financiamiento y de lucro se ha hablado también de gratuidad se ha hablado de acceso se ha hablado de calidad de desmunicipalización se ha hablado de los pueblos originarios por mencionar algunos de los temas que han salido que reflejan las causas últimas de por qué se ha movilizado este importante número de estudiantes universitarios y secundarios y que han contado con el apoyo del colegio profesor ahora yo creo que es muy importante el apoyo y el aporte que puede hacer este movimiento a los proyectos específicos que parlamentarios podamos promover efectivamente este es uno de ellos hay otros como bien decía el presidente junto a varios senadores hemos planteado una reforma constitucional sobre la calidad de la educación y así pueden seguir apareciendo distintos proyectos el propio gobierno está haciendo lo propio aquí voy algunos de ustedes han manifestado que no quieren formar parte de un diálogo con el congreso o organizado por el congreso esto es el acuerdo que habrían efectuado este fin de semana respetando por cierto esa decisión yo quisiera manifestarles que lo que nosotros quienes hemos promovido esta idea que son los presidentes de ambas cámaras y en este caso en el caso del senado jefe de comité de todos los sectores políticos lo que quisiéramos es antes de entrar al análisis particular de los proyectos poder sentarnos para fijar cuál es la agenda de trabajo que por lo demás ustedes la han planteado en sus petitorios nosotros hicimos un ejercicio y es lo que han invitado los presidentes de la mesa pero es un ejercicio que lo trabajamos nosotros varios de los senadores que aquí estamos presentes en que pusimos todos los temas que creíamos formaban parte de las inquietudes que ustedes han planteado y los temas tal cual ustedes los han dicho no estamos tratando de minimizar los puntos de vista que ustedes han planteado con la apertura total a la participación por cierto de todo el movimiento social sin distinciones sin exclusiones con la participación del gobierno la participación del gobierno no solamente es necesaria porque es un acto relevante sino que porque muchas de las iniciativas que pudieran resolver este tema son de iniciativa exclusiva del ejecutivo y la participación del congreso representada transversalmente ahora yo sé que aquí hay muchos juicios de responsabilidades por las cosas que han ocurrido y por cierto siempre habrá tiempo para eso pero lo que quisiéramos es poder convencerlo si se pudiera de alguna forma de que sin que ustedes dejen su movimiento ustedes lo dejarán cuando ustedes lo estimen conveniente pero que tomen en consideración la voluntad resuelta franca y muy diversa del congreso por buscar una instancia de trabajo nosotros no queremos imponerles un punto de vista queremos abrir un espacio para discutir cuáles son los temas y cómo podemos avanzar en ello yo creo que ustedes han y algunos de ustedes señalaban que han sido ninguneados yo pues muy por el contrario probablemente a lo mejor con muchos de ustedes tenemos opiniones políticas diversas de muchas materias pero personalmente que he estado involucrado en los temas educacionales desde casi siempre quiero decirles que encuentro que lo que han planteado ustedes tiene mucha verdad creo que han puesto el dedo en la llaga en muchos temas creo que han descrito parte de los problemas graves que tiene nuestro país cuando alguien recordaba el índice de Gini efectivamente no hemos avanzado un centímetro en la distribución del ingreso y creo que el principal eje de movilidad social y de transformación de esa mala distribución del ingreso es la educación si nos ponemos a pensar en voz alta muchos de los que estamos aquí independiente de las veredas políticas por las que transitemos estamos muy cercanos a lo que ustedes piensan en su diagnóstico e incluso en muchas de las propuestas que tienen como soluciones probablemente no en todas pero eso es precisamente lo que queremos hacer y a mí me produce una enorme angustia el ver que se avanza en los hechos y no podemos avanzar en las soluciones yo quiero transmitirle la mejor y mayor voluntad para sentarnos a trabajar a confeccionar la agenda de trabajo hemos propuesto una creo que falta muy poco pero pudiese faltar algún tema y definir el tema de trabajo invitar a definir incluso la metodología con la cual pudiéramos trabajar para que ustedes sientan que tienen aquí un espacio donde más que ir picoteando ley por ley podamos abarcar la globalidad y producto de eso seguirán los proyectos de ley yo perdón presidente que haya tomado esta tribuna no lo pensaba hacer pero el debate como excedió el ámbito de este proyecto permite que ustedes sientan respeto por lo que ustedes han planteado por eso que también pedimos respeto y me sumo a lo que aquí se ha dicho en esa materia en un marco democrático yo sé que los políticos no tenemos un crédito muy alto no solamente entre ustedes sino que ante la opinión pública pero no obstante todo ello tenemos la voluntad y el compromiso de abrir esta oportunidad este espacio de debate ni tampoco es necesario que contesten hoy día lo que quiero es transmitirles de muy adentro de mucha honestidad de mucha convicción que aquí no hay un compromiso verbal para salir en la prensa haciéndose los famosos sino que hay la voluntad real de poder asumir el llamado a la conciencia que ustedes han hecho y buscar darle soluciones que no solo sean satisfactorias para ustedes sino que para el futuro de Chile y repito no vamos a estar de acuerdo en un 100% pero vamos a estar de acuerdo mucho más de lo que ustedes piensan y en aquello en donde no estemos de acuerdo bueno habrá la democracia que tendrá que resolver gracias presidente gracias senador Larreín ofrezco la palabra al senador Carlos Cantero gracias presidente yo lo primero que quisiera señalar es que este movimiento social ha jugado un rol muy importante en el último tiempo ha puesto en el tapete temas tan importantes como el lucro la gratuidad de la educación la calidad la equidad la cobertura pero quizás lo más relevante entender estos servicios básicos como bienes públicos y no bienes de mercado puros y simples de tal manera que nadie discute la valoración de este inmenso aporte y es notable que lo haya hecho gente joven es notable que haya sido un movimiento transversal es notable la distancia a todos los sectores políticos de tal manera que en ese sentido yo no tengo dudas de que esto tiene un rol importante sin embargo quiero señalar que las cosas tienen un cauce y de hecho yo entiendo que esta sesión es una sesión a la que está convocada y una notificación que dice para tratar el proyecto al que ya se ha hecho referencia y para escuchar en audiencia pública sobre la moción de cinco senadores es el procedimiento habitual que hacemos siempre todos los proyectos de ley tienen efectivamente un espacio de audiencia pública donde se escucha a todos aquellos que quieran hacer ver sus puntos de vista dada la coyuntura por cierto que es relevante desplegarse hacia otros temas y eso a mí me parece muy importante y escuchar es la tarea del parlamento de tal manera que dejar primero despejado que este es un procedimiento legislativo habitual segundo yo entiendo que los estudiantes y su movimiento social podrán tomar el acuerdo de no conversar o de no reunirse o algo así lo definieron pero lo concreto es que por lo menos lo que yo visualizo en el parlamento lo que está ocurriendo es que el parlamento está actuando proactivamente como el colegislador y qué es lo que significa eso en castellano que está presentando esos proyectos de ley y que va a avanzar intentando interpretar de la mejor manera lo que se pide desde la ciudadanía y buscando los consensos más amplios y en eso ha habido esfuerzos importantes este proyecto que nos convoca por ejemplo yo he visto a Juan Pablo Leteriera haciendo un esfuerzo muy relevante por tratar de traer a la discusión en el parlamento esta temática del lucro que yo valoro significativamente y he colaborado decididamente a lograr los consensos que permitan efectivamente presentar el proyecto de ley y ponerlo en discusión como ha ocurrido contó con el apoyo de la senadora Pérez a pesar de que ha sido dura e injustamente y en mi opinión por supuesto es mi opinión torpemente criticada en forma tan ácida el senador Bianchi el senador Escalona y el senador Quintana ahora ¿dónde se resuelve esto? en el único espacio que puede ocurrir este trabajo que es en el ámbito parlamentario si esta es una democracia ¿en qué otro lugar podría ser? ¿con qué norto se pueden interlocutar con la divina providencia? ¿con quién? ¿con la ley de la selva? este es el espacio donde se va a tener que dar tarde o temprano esta discusión y lo importante es que se haga con seriedad con altura con responsabilidad y queda un fusible de escape y control si no hay satisfacción ustedes solo se van a convocar se van a inscribir y en las próximas elecciones van a cobrar todas las cuentas que tengan que cobrar porque eso es la democracia y de otra manera no nos vamos a entender ahora yo lo que quiero señalar es que respecto del lucro el espacio donde estamos de acuerdo es que hay que regular ese lucro en el ámbito de la educación y unos plantean claramente no al lucro otros plantean proyectos que ya están en trámite el otro límite que es existiendo lucro se debe entender que no hay aporte del Estado y que se pagan tributos que van a reinvertirse en educación ese es el espacio donde se va a mover esta discusión y ahí es donde vamos a tener que cortar más cerca de un límite más cerca del otro y eso se inicia ya con este trámite en el proceso legislativo de tal manera que lo que yo quiero señalar en todo caso que en mi opinión entiendo que los estudiantes lo que quieren es que sea lo más cercano a eliminar la posibilidad de lucrar porque entienden que este es un bien público en el que el Estado tiene que ser mucho más proactivo y cumplir un rol regulador toda vez que como lo señaló 2020 aquí ha habido un libertinaje francamente desbordado cuestión que yo también comparto y que llegó el momento en que el Estado tiene que asumir su rol y llegó el momento en que tenemos que dejar de tener estos espacios de flexibilidad que han dado lugar a verdaderos abusos porque efectivamente hay una generación o muchas generaciones que han sido francamente engañadas que han sido objeto de fraude que se les ha entregado algo se les ha hipotecado su vida y en definitiva no han recibido los beneficios que se esperaba de tal manera que ese es mi comentario señor presidente muchas gracias por esta posibilidad gracias señor cantero senador lagos bebé muchas gracias bueno quiero primero valorar que hayamos tenido esta conversación efectivamente este era un proyecto bien específico y para eso se supone que nos reunimos acá y por lo menos muchos de nosotros así lo entendemos vale que igual la aclaración de los estudiantes dejarlo en claro pero siempre entendí que este objetivo de esta comisión era abordar un proyecto en particular no significaba ni otro sentido que había que darle dicho eso y como aquí parece que lo que menos hablamos del proyecto en concreto quisiera señalar de que estamos en esta reunión que tiene lugar ahora a la tarde yo he escuchado atentamente he tratado de hacer un esfuerzo he recogido palabras como construir confianzas voluntad política he escuchado también severas críticas respecto a la forma en que se ha procedido en el tema educacional tal vez históricamente juicios juicios duros y juicios que como alguien que representa políticamente un sector a mí me eligieron con voto pero represento una cierta mirada por lo menos la gente así lo entendió también me tengo que hacer cargo de los comentarios que oigo y a veces hay que mantenerse firme en el asiento hay que mantenerse sereno y hay que tratar de procesar lo que me están diciendo y ese punto de vista yo y hablo en primera persona porque esto vamos a resolverlo al final cada uno de nosotros cuando tengamos que discutir estos proyectos en concreto y hay que votarlo quiero decirle de que para construir las confianzas y las voluntades se requiere un esfuerzo bien mutuo ya entiendo el juicio como alguien dijo que la clase política tratando de repetirlo ya va a quedar una verdad establecida yo tengo una diferencia sobre eso la clase política en su conjunto si ciertamente puede tener una mala nota pero creo que preguntado en sus respectivos distritos y conscripciones hay una visión distinta con nombre y apellido pero de todas maneras me hago cargo del tema global pero yo no lo repitiría con tanto entusiasmo porque al final del día en una democracia decente o una democracia que aspira a ser decente va a ser el parlamento de Chile el que va a resolver muchos de estos problemas y para eso entonces tenemos que generar esta instancia de conversación quiero decirle que entonces de esa perspectiva es que al menos algunos de nosotros en vez de colgarnos de un movimiento estudiantil en vez de operar por debajo de la mesa tratando de hacernos tener el espacio de tener el entendimiento de salir en la foto algunos hemos entendido a mí me gusta que habla de que hay procesos y ritmos que el movimiento estudiantil se ha dado y se está dando y se dará y eso por lo menos de algunos de nosotros no hay ni un llamado distinto a esa materia y eso hay que respetarlo y entenderlo para bien o para mal eso no hay nada que hacer porque también entiendo que esto va a llegar a esta casa como está llegando ahora en un proyecto en particular y quiero rescatar de este proyecto de que acá se ha hablado del año de educación superior hay más de casi tres meses de movilización con todo un costo que tiene pero al mismo tiempo con muchas virtudes pero lo concreto es que los únicos proyectos que están sobre la mesa son las mociones parlamentarias que hemos preparado algunos de nosotros algunos que han preparado otros la hemos adherido el proyecto que hacía referencia el senador Cantero que estamos acá hablando ciertamente lo prepararon cinco o seis senadores pero adherimos 23 senadores yo un proyecto y aquí va la pregunta porque yo quiero escucharlo a ustedes también en esta materia es un proyecto que era inimaginable no digo hace cinco años atrás era inimaginable hace cinco meses atrás un proyecto que 23 senadores que nos da el quórum que requerimos para modificar la ley establece que no va a haber lucro no solamente en la educación superior que está prohibida pero que no se cumple sino que no va a haber lucro en el instituto de centro de formación técnica institutos profesionales y que no puede haber lucro tampoco en la educación escolar ese apoyo que ciertamente tiene los 19 senadores de la concentración más el senador Navarro más los dos senadores independientes que es Cantero y Bianchi y más la senadora Lili Pérez mi pregunta si eso alcanza en algún momento que ustedes visualicen de que si alguien ha hecho clic acá yo entiendo que no es suficiente entendí bien porque que hay un debate más de fondo respecto a si se debe aceptar o no el lucro del todo en la educación y no solamente que no vayan recursos fiscales al tema del lucro pero del punto de vista de generar las condiciones es lo que yo quiero quiero escuchar porque de lo contrario a veces se hace como que uno dice bueno ¿qué más puedo hacer? porque uno quiere cooperar en esto cuando uno no tuvo la fuerza o no tuvo la voluntad en el pasado de hacer los cambios hoy día está la condición porque se ha generado así es la vida así es la historia si no hubo voluntad se preocuparon otras cosas lo dejaron de lado pero hoy día están las condiciones como diría las condiciones materiales están hoy día para hacer ese cambio entonces la pregunta si tenemos al otro lado la posibilidad de generar un mínimo no digo de entendimiento de cronograma de generar la presión termino acá hasta ahora entiendo que esto va a cambiar tal vez mañana o pasado el gobierno no ha enviado un solo proyecto de ley en materia de educación superior y yo me temo y cuando digo me temo es porque esto si va a generar condiciones que van a afectar las condiciones materiales es que van a ser proyectos de ley que van a tener enfocado a becas a renegociar el crédito fiscal universitario y a bajar las tasas de interés del crédito carnaval del estado eso va a ser el meollo del tema y eso va a generar entonces a mí no me satisface para nada pero quiero decirles que yo me antepongo en eso entonces este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día tiene un valor que genera un punto de inflexión en la forma que hemos entendido cómo va a ser la educación chilena por un número importante de senadores que es bastante transversal para lo que son los estándares chilenos y por último si tienen algún dato respecto a cuánto costaría a juicio de ustedes o si es Senda ha hecho estudio respecto a el costo de la reforma tal vez lo dijeron y se me pasó muchas gracias 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 senador le ofrezco la palabra a continuación al senador Alejandro Navarro gracias presidente la verdad es que yo entendí la crítica planteada a los senadores designados no por elección popular como una crítica política legítima yo ya comparto plenamente y lo he dicho públicamente por cierto está en la constitución tiene legalidad pero no tiene legitimidad en mi opinión para muchos y siento que ha habido respeto en el planteamiento yo por lo menos no me hubiera sentido ofendido no me ofendo cuando me dicen lo que uno es no habría por qué sentirse ofendido quiero plantearle un criterio de urgencia al movimiento estudiantil y también al parlamento y por cierto al gobierno aquí el temor principal es el reventón social yo creo que responsablemente el gobierno el parlamento y también el movimiento estudiantil tiene que asumirlo lo ha habido en el pasado los movimientos estudiantiles tienen historia y efectivamente hoy día lo que hay es un movimiento por cierto superior amplio transversal pero tenemos una urgencia tenemos urgencia está hoy una huelga de hambre del movimiento secundario que ha pasado a huelga seca con jóvenes que se descompensan hay un sacrificio inmerso que es un valor importante que deberíamos incorporar como parte del debate no estamos discutiendo una fría ley se discuten reformas políticas hoy día en Chile gracias al movimiento estudiantil yo creo que el mérito de la oposición en Chile es bastante menor la apertura que este gobierno discuta de reformas políticas de fondo en la constitución es mérito del movimiento estudiantil sin esa movilización social no habría la apertura de este gobierno a discutir las políticas de fondo y por lo tanto hay una deuda aquí se ha abierto un espacio un camino de diálogo forzado mediante la movilización social y eso tiene un grado de legitimidad y este más bien la oposición ha usufructuado el mismo de manera legítima porque hay que dialogar para cambiar la constitución yo comparto de manera definitiva lo que han planteado por cierto los estudiantes los senadores el tema es que el diagnóstico lo conocemos y no lo conocemos hace tres meses lo conocemos de años o sea nada de lo que aquí ha sido dicho es ajeno a los parlamentarios que aquí estamos ni a los dirigentes que nos acompañan de que hay un lucro ilegítimo ilegal inmoral en la educación superior lo sabemos desde la revolución pingüina del 2006 y por cierto mucho antes y por tanto ese estatus quo se ha mantenido el tema es que hoy día el mensaje del movimiento estudiantil para el senado pero también para el gobierno es de que aquí hay una voluntad profunda de cambio que se expresa en una presión al sistema político y la presencia de los estudiantes se transforma en una ratificación de lo que ya sabemos es decir aquí hay una férrea voluntad de terminar con el lucro de establecer un cambio estructural profundo en la educación y no es un tema estudiantil es un tema de la sociedad en su conjunto yo creo que la propuesta del movimiento estudiantil por cierto no es responsabilidad del congreso es una responsabilidad del gobierno las facultades constitucionales para dar respuesta positiva a esa demanda las tiene hoy día el presidente de la república la tiene el gabinete presidencial y es un problema de recursos lo ha dicho Mario Brails se requieren 2 a 3% del PIB o sea terminar con el lucro y no poner recursos estatales supleatorios para poder hacer funcional la educación eso no existe y por lo tanto se requiere el debate político que hoy día tenemos de una reforma estructural de poner fin al lucro hay que decir entonces ¿quién va a pagar la educación? y algunos creemos que eso tiene que ser el estado tengo el temor de que esto pudiera terminar en el congreso diluyendo las responsabilidades sobre posiciones frente al lucro yo quiero saber lo que piensa la UDI quiero saber lo que piensa renovación nacional quiero saber cómo votar el PPD el PC quiero saber cuál va a ser la posición de los parlamentarios frente a esto porque hasta ahora parecen todos coincidir en que poner fin al lucro pero yo quiero recordar que en el 2006 también coincidíamos pero al final la revolución pingüina fue tradicionada en el parlamento es decir nada de los sustantivos Eduardo García Guido presidente de la comisión presidencial lo dijo lo dijo a Gerardo Castro decano presidente de los decanos de la facultad de educación de todo Chile lo sustantivo de la revolución pingüina no fue incorporado a los proyectos de ley que fueron sancionados en el congreso y por lo tanto yo quiero decir que lo que quiero es que se fijen posiciones que haya mucha transparencia en cual van a ser los votos las propuestas por cuanto yo no he escuchado nada que no sepa por el contrario creo que este es el rito de la democracia un rito necesario y que nos hace definir en si esto se va a lograr en la calle o en el congreso los jóvenes adoptados por la calle y ven en el congreso un instrumento de realizador de esos cambios el tema es donde se va a resolver definitivamente yo estoy porque decantemos posiciones lo reitero yo quiero saber quién está a favor y en contra eso puede ser absolutista pero en definitiva necesario porque se va a resolver mediante una votación y espero que el gobierno pueda ingresar los proyectos para discutir en serio aquí creo que lo peor que podría hacer el parlamento el senado es dilatar el debate sobre temas no sustantivos y que el gobierno espere al agotamiento del movimiento aquí hay una responsabilidad política del gobierno el emplazamiento hasta donde entiendo del movimiento estudiantil es al ejecutivo al enviar los proyectos el congreso ha tomado la iniciativa ante la ausencia de liderazgo del gobierno y hemos abierto una disposición al diálogo sobre el tema esencial del lucro confirma también los parlamentarios de derecha y yo valoro profundamente aquello y la iniciativa del presidente de la comisión de educación Jaime Quintana y por tanto mi pregunta hoy día el lucro es ilegal yo cuando escuché al presidente Piñera decir que iba a transparentar el lucro es decir vamos a transparentar un delito o sea es una ley de amnistía o sea hoy día tener una ley que ponga comillas fina el lucro es amnistiar a aquellos delincuentes que usufructuaron de violaron la ley como ha dicho Mario Balbo se violó la ley la ley no establecía lucro hay algunos que lucraron y por tanto mi pregunta para los dirigentes estudiantiles cuál es el mecanismo porque en definitiva vamos a tener que consagrar un mecanismo de resolución del conflicto de fondo porque los tiempos son apremiantes y hay que tener cómo vamos a garantizar un proyecto de ley del gobierno se discute en el parlamento continúa la huelga de hambre continúa la movilización fueron 100.000 200.000 cuántos más son necesarios en la calle entonces yo siento que es una responsabilidad compartida el evitar el reventón social y para eso evitamos un mecanismo presidente y la pregunta a los jóvenes cómo es el mecanismo en algún momento va a haber una propuesta del gobierno y esa propuesta tiene que ser debatida y los debates legislativos no son rápidos lamentablemente a veces se extienden demasiado y no es compatible la continuidad por ejemplo de la huelga y del movimiento estudiantil con el riesgo por cierto del año académico yo creo que no se va a perder no existe esa posibilidad política pero estamos con urgencia gracias señor Navarro senadora Lili Pérez gracias gracias presidente yo no no me voy a repetir en algunas cosas que aquí ya se han planteado de parte de varios senadores en términos de de valorar lo que han hecho ustedes como movimiento de estudiantes y social yo creo que ustedes lo saben de sobra por eso están aquí y no me quiero reiterar porque creo que sería una pérdida de tiempo a mí más bien me ha gustado mucho oírlos a ustedes he tomado bastantes notas y quiero quedarme con varias cosas que ustedes han dicho que son bien positivas en términos de la valoración de este proyecto que hoy día nos convoca en su inicio hoy día es el inicio de la discusión de este proyecto de ley pero yo quiero solamente voy a usar una décima del tiempo presidente que me han asignado quiero decir lo siguiente yo creo que más allá de este proyecto en particular yo creo que no hay que picotear las leyes no hay que picotear los proyectos sino irnos a un tema mucho más de fondo aquí se han planteado varias cosas se han dejado anunciadas muchas otras de hecho hay una agenda propuesta que trabajamos los jefes de bancada durante un tiempo largo en respuesta a solicitudes o a un planteamiento más bien o un petitorio que ustedes mismos nos hicieron y nos hicieron llegar de alguna manera entonces yo lo que quiero transmitir es que más que ver las leyes en particular que está a mi juicio un tremendo avance en la materia yo creo que nosotros nos tenemos que ir al tema de fondo y que es el modelo educativo que hoy día tenemos en la educación pública y el modelo educativo de verdad de saber cuál es nuestra voluntad como senadores y senadoras queremos fortalecer una educación pública realmente queremos dejarla toda en manos del Estado queremos dejarla toda en manos de privados podemos avanzar a un sistema mixto donde los privados tienen un rol pero tenemos que tener claridad hacia dónde nosotros queremos llegar porque si vamos a estar solamente sacando o dictando leyes saltadas o picotear leyes creo que el senador Larraín en algún minuto lo mencionó podemos claro apuntarle con algunas y en otras llegar hasta solamente los inicios yo creo que esto es mucho más profundo es mucho más profundo con respecto a qué tipo de educación se está dando en Chile y definitivamente una cosa que sea integral mucho más global mucho más de fondo aquí se han enunciado muchas cosas y tal vez si si analizamos tal vez tenemos mucho más coincidencia que que distancia yo estoy segura y siempre he pensado que el diálogo ayuda mucho más y las personas cuando se conocen y se miran tienen más posibilidades de de ver si tienen alguna coincidencia o no obviamente que vamos a tener diferencias o a lo mejor nos vamos a sorprender de que las diferencias son menos de las que aparentemente aparecían porque yo también creo que a veces nuestro país se caricaturiza las posiciones en blanco y negro y yo creo que esto está lleno de matices también está lleno de matices de hecho hoy día escuchamos al equipo 2020 que lidera Mario Weiss y hay muchas de las cosas que ellos nos plantean que probablemente hay muchas cosas las cuales nosotros pudiésemos ir avanzando así que presidente no sé dónde está Darío el baño perdón presidente ocasional decirles que yo yo espero de que esto sea una luz verde para discutir algo que es mucho más de fondo que tiene que ver con la educación pública que se da en nuestro país en los últimos 30 años y más que recriminar los sectores políticos de quién tuvo más responsabilidad o menos responsabilidad en aquello yo creo que aquí lo importante es ver cómo se construye hacia adelante algo que realmente se pueda sacar algo que sea positivo para todos sobre todo los que están en la educación pública porque es re fácil también opinar cuando no se ha estado en la educación pública y hoy día no son solamente los jóvenes son sus familias son sus padres son sus abuelos son las personas que tienen o se han relacionado con esto y con esto finalizo hay muchos ejemplos hoy día se entra pagando una arancel y se termina pagando el doble o el triple del arancel las carreras se alargan injustamente hay carreras que uno dice que tiene una malla curricular increíble carreras que tal vez pudiesen ser técnicas pero con tal de que sean profesionales estudian 8 semestres 10 semestres y resulta que se estruja el limón al máximo y salen llenos de fábrica de cesantes y desde ese punto de vista yo creo que eso o tener que pagar por las titulaciones o tener que pagar un semestre entero o un año entero para ir un día a clase o sea son cosas que pasan demasiado cotidianamente así que desde ese punto de vista yo creo que bienvenida la discusión bienvenido los aportes y y valoro lo que nosotros estamos yo lo valoro claramente así que eso era solamente lo que quería decirles y gracias por acompañarnos esta tarde gracias presidente aunque se haya dicho yo también quiero valorar de que el hecho que estemos sentados mirándonos las caras me parece positivo y necesario esta es la comisión de educación no es la mesa de diálogo como se ha dicho pero es importante porque es la comisión de educación y donde además se están viendo esto esta moción que en este momento se debería estar viendo más en detalle pero en fin y vimos hace unas horas otra moción que tenía que ver una forma bien específica terminar con la ilegalidad de lo que hoy día está ocurriendo por resquicio evidentemente como se habla la sociedad de espejo y donde esperamos nosotros también ver otros mociones mociones que hemos podido presentar los parlamentarios dentro de nuestras tremendas restricciones porque es sumamente importante no olvidar que aquí la iniciativa prácticamente es del ejecutivo nosotros tenemos posibilidades muy acotadas y dentro de esas posibilidades acotadas hemos hecho el esfuerzo de presentar tenemos un proyecto de reforma constitucional que yo creo que es bien importante porque establece el rol del Estado en lo que tiene que ser en la educación pública en su financiamiento y en su calidad eso lo presentamos y lo tengo que decir porque soy la jefa de la bancada de los senadores lo propusimos todos los cinco senadores de la bancada socialista y esperamos que sea visto ahora aquí hay un tema aquí el gobierno tiene la obligación que dar una respuesta a temas muy de fondo que han sido planteados y que a mi juicio no han sido realmente abordados de fondo en esa respuesta de los 21 puntos y por lo tanto hoy día estamos en esta sensación de que no hay una interlocución clara ¿por qué? porque no hay una respuesta clara que efectivamente satisfazca por lo menos para decir esta es nuestra posición respecto a la clarificación del rol del Estado en la educación sobre lo que es lucro, transparencia financiamiento son los temas de fondo y de alguna manera ustedes lo sienten y nosotros lo vemos que no está ocurriendo entonces yo quiero dejar un poco establecido porque si algunos piensan que legítimamente por cierto que estas mociones son un paso pero solo un paso sí pero es lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestras escasas facultades que están como ya he dicho bastante cercenadas y por lo tanto aquí es muy importante que en algún momento y es lo que yo espero no solo podamos ver estas mociones que serán un paso pero en el fondo están apuntando a algo que forma parte de un planteamiento mayor que es la reforma profunda que tiene que tener este sistema educacional porque ya no da para más y yo creo que los temas digamos que quedan pendientes no son pocos nosotros esperamos entonces que se aborde de una vez la verdad es que estamos sintiendo y lo sentimos así como parlamentario estamos sintiendo esta sensación de impotencia de ver que tenga que llegarse a los que está llegando de ver a estos muchachos que ya ya van a cumplir 30 días de huelga que decían además tomar una medida más extrema todavía como es incluso iniciar una huelga seca la responsabilidad que se siente aunque nosotros no somos el gobierno ni nos corresponde directamente porque no tenemos esa iniciativa pero igual sentimos la responsabilidad la responsabilidad que se dé un paso que permita decir empecemos a regular un sistema que hasta ahora tiene este récord absoluto de la regulación y que permite los resquicios que permite y que ha hecho lo que ha hecho de la educación segregadora elitista y lo que sabemos entonces yo solamente decir presidente esta comisión de educación va a tener varios temas que tratar afortunadamente de las tres cuatro mociones o cinco mociones que en este momento están todas apuntan por lo menos algunos de los temas aunque sean acotadas y por otra parte esperamos del ejecutivo que su respuesta no sea solamente el tema de reducir en tanto por ciento en fin el crédito la tasa de interés sino que esperamos realmente que vaya al fondo porque se necesita ese actor en la medida que nosotros no tenemos esa facultad y se necesita un compromiso que refleje de alguna manera lo que está ocurriendo afuera porque si el 80% se está pronunciando contra el lucro yo no veo cómo podemos ir en dirección contraria o sea cómo se puede ir contra corriente esto es lo que está sintiendo la sociedad esto es lo que hoy día la está reflejando y entonces uno no entiende la demora en ese sentido incluso esta respuesta y yo simplemente me quiero sumar entonces a decir muy bien esta es la respuesta que nosotros podemos dar pero esperamos efectivamente que haya una respuesta mucho más contundente de parte del ejecutivo aquí están los temas todavía no resueltos ni siquiera planteados como respuesta se ha hecho esfuerzo por otro lado el senador que preguntó ojalá le respondan hubo el esfuerzo por lo menos de los partidos de hacer una minuta bastante extensa con treinta y tantos puntos en teoría de respuesta directa a los planteamientos de los estudiantes pero la verdad es que nosotros necesitamos avanzar y avanzar requiere un ejecutivo que tome esa decisión que no apueste al desgaste creo que está profundamente equivocado profundamente equivocado se hace eso y lo único que conlleva es a una suerte de polarización o una suerte ya de absoluta incapacidad de establecer lo mínimo que deberíamos establecer si queremos realmente ir al fondo por lo tanto yo espero entonces que la estrategia no sea la del desgaste y que sea encontrar este punto donde nos permita avanzar hacia donde todos queremos llegar y que esta vez sea la oportunidad de una reforma profunda y asumimos y yo creo que hay que decirlo si nosotros en el pasado no tuvimos la fuerza porque no pudimos no tuvimos la voluntad no tuvimos los votos no tuvimos el espacio hay muchas cosas que se dicen pero de repente ojo porque no necesariamente tuvimos la capacidad de tener los votos necesarios para modificaciones más profundas o si nos faltó la voluntad está bien lo asumimos pero hoy día es distinto nosotros hoy día si queremos sentarnos en la comisión de educación donde estamos sentados es porque queremos ni aún siendo miembros titulares de ella es porque queremos que esta vez avance de verdad a un tema más profundo porque esta vez creo que hemos llegado a un punto que no se había dado en ese nivel sociedad como hoy día se da y esa es la diferencia hoy ese 80% está diciendo mucho y porque ha tocado la médula de la familia chilena y esa es la realidad y es porque no es posible seguir sintiendo que se continúa con un sistema segregador pero además de eso con los aranceles más caros del mundo proporcional a nuestro per cápita y donde no hay calidad y donde además no tenemos un sistema de acreditación que realmente que realmente permita garantizar a ese estudiante incluso con ese arancel absurdo o con esa limitación de los créditos entonces no nos da más y estamos conscientes simplemente quiero decir eso porque yo creo que necesitamos todos dar un paso para poder marchar en la dirección indicada y yo espero entonces que ese paso podamos efectivamente darlo darlo hacia lo que todos nos proponemos y sea la gran oportunidad de hacer este cambio que todos esperamos muchas gracias yo voy a ser bien breve quisiera señalar que reiterar reiterar que esta demanda como dije al comienzo la pusieron ustedes y entiendo también la desconfianza que se ha dado para mesas de diálogo y tal vez incluso para esta reunión y eso tiene que ver con varios procesos por cierto el tema de los pingüinos porque ustedes deben saber que hace tan solo una semana atrás el presidente Piñera promulgó los cuerpos legales fundamentales de aquella bueno no lo único porque también se modificó la ley la 12 por la ley general se repasó por la ley general de educación pero si la agencia y la superintendencia son proyectos relativamente nuevos nueve meses tranquilamente se estuvo discutiendo en una comisión mixta y no digo tranquilamente porque era lo que había que hacer con todo yo veo hoy día un discurso más homogéneo en la clase política representada en este congreso yo recuerdo yo era diputado en los tiempos que se discutía la ley general de educación y como este es un debate ideológico y ustedes lo saben como el que más digamos difícilmente encontramos en el ámbito de salud seguridad pública algo más ideológico que lo que se da en educación y eso naturalmente toma tiempo yo recuerdo que el concepto de educación pública hubo que desarrollarlo en meses de trabajo y de debate en aquella ocasión entonces claro yo siento que hoy día lo que nadie quiere ni mucho menú de ustedes que han instalado con fuerza estos temas y esta agenda que se está discutiendo quisieran que esto tome hasta no sé al 2015 2016 recién para que se empiecen a ver estos cambios estructurales que no solamente ustedes porque hay algo que hace poco se ha dicho la sociedad chilena demanda porque el lucro tiene un apoyo en cualquier encuesta que no baja del 80% al final lucro entonces es un tema yo diría sumamente relevante se habla mucho del 2% de la rebaja del crédito yo lo dije al comienzo dentro de los proyectos que nosotros incluso una moción que tenemos presentado junto al senador Patricio Walker estamos por y que está en discusión en esta comisión y que viene a continuación por homologar los intereses del crédito global del estado al crédito fondo solidario que entre paréntesis poco y nada se ha dicho el crédito fondo solidario bueno aranceles tampoco se ha dicho en parte del gobierno y tampoco se ha dicho mucho de pasar al tercer quintil entonces ahí uno se pregunta bueno y desmunicipalización en el caso de los estudiantes secundarios uno se pregunta ¿cuál es la respuesta? ¿a quién se le está dando respuesta? entonces aquí claramente hay un actor ausente y ese actor ausente es el gobierno no digo necesariamente en esta sesión si esto puede ser en anuncio mañana podría haber sido ayer aquí hay un actor ausente que es el gobierno que nosotros podemos tener la mejor disposición de poner en discusión estos proyectos para los cuales tenemos atribuciones sin embargo hay un conjunto de otros proyectos que requieren recursos que requieren respuesta a los movimientos y a una sociedad y a una familia endeudada en el país y que eso naturalmente tiene que serlo el gobierno por eso insistir en que estos proyectos tienen que llegar con un amplio consenso a este parlamento no sirve aquí venir a celebrar que mañana entre el crédito global del estado porque reformas como esa muy similares se han hecho también en el pasado y no apuntan a lo medular ¿por qué digo el tema de la homologación de los créditos? porque yo creo que el gobierno probablemente va a decir ya ok se baja y quedamos en igualdad de condiciones con el crédito global del estado y el crédito de fondos solidarios 2% eso puede ocurrir nosotros lo tenemos en un proyecto de ley y eso de alguna forma tracciona a la decisión que el ejecutivo va a tomar ¿qué pasa en ese momento? no estoy hablando de la movilización ¿qué pasa en el futuro? a lo mejor claro alguien podría decir si el gobierno empareja los créditos de alguna manera está diciendo se acabó el debate del lucro yo creo que este es un tema que va mucho más allá por eso en concreto yo quisiera preguntarle hay un planteamiento que me hizo mucho sentido que hizo Francisco Figueroa respecto de la engorda que la engorda es así la engorda es tal como tú lo describes en el ámbito de la educación general y esto es responsabilidad nuestra también por cierto los gobiernos de la concentración yo no quiero referirme a las genes y el pecado original de esto para mí no hay dos hay uno solo 1981 ahí viene el pecado original de la crisis de la educación pero por supuesto que en los últimos 20 años se cometieron errores se ha dicho aquí financiamiento compartido pero fundamentalmente cuando se intenta crecer en cobertura lo que hacemos al crecer en cobertura es decir bueno a lo mejor las direcciones de presupuesto en sucesivo gobierno decían mira es más fácil que le pasemos aporte capital al determinado establecimiento había un señor con un terreno con un terreno el 90% de aporte capital se lo ponía el estado y el 10% se podía incluso endeudar en un crédito consumo y yo me pregunto y cuando ese señor hoy día sostenedor y a lo mejor buena calidad no tengo idea quiera vender eso ¿qué hace con esa plata? si ese patrimonio se lo construyó el estado a lo mejor para los herederos está bien pero no sé si eso o sea eso es inmoral en mi opinión eso es inmoral y a eso hay que dar la respuesta y frente a eso la pregunta concreta ¿cómo ven ustedes que debiese ser un proceso de municipalización efectivo y no una cosa dispersa en donde nadie se hace responsable y nos puede pasarlo en la polar porque no hay ningún controlador? ¿cómo finalmente alguien se hace responsable? ¿dónde ven ustedes la responsabilidad en el financiamiento compartido? y termino en el tema de educación superior en el caso de que finalmente yo creo que el lucro se va a terminar y yo estoy convencido que el lucro se va a terminar probablemente va a ser más fácil acabarlo en la educación superior hoy día insisto hay un discurso bastante homogéneo en la clase política en este congreso en ese punto impensado hace cinco años atrás hoy día lo hay ¿qué pasa si si el lucro se termina en la educación superior y probablemente vayamos más allá este proyecto va más allá va al conjunto de la educación general pero ¿qué pasa en la educación superior? ¿qué pasa con el sistema de becas? ustedes comparten que exista una integración de becas que no sé que el crédito carnaval del estado se le siga dando por ejemplo bueno yo creo que a lo mejor habría que reemplazarlo por otro pero hoy día no nos olvidemos que tenemos crédito carnaval del estado a los estudiantes los CFT y los IP acreditados ahí también hay quintiles pobres ahí está la mano de obra que la tenemos con 30 años de mochila de crédito bueno lo mismo que pasa con muchos de ustedes digamos ¿ustedes ven algún sistema diferenciado de crédito especialmente si se llega a su homologación de crédito? ¿cómo ven? ¿cómo se imaginan ese crédito en el caso que no existan más universidades sin fines de lucro? gracias senadora Fonbaer gracias presidente yo también quiero valorar que estemos hoy en la comisión de educación discutiendo y viendo en profundidad un proyecto y también los demás temas que se han planteado al final del día y lo dijo la senadora Allende el mirarnos la cara es poder discutir y no solamente discutir a través de los medios de comunicación que muchas veces uno no puede entrar en el detalle sino que poder entrar realmente en el detalle entender lo que el otro está tratando de decir creo que eso es sumamente valioso y tenemos que aprender a discutir abiertamente entrar en los detalles y entender bien qué es lo que está tratando de decir el que tenemos sentado al frente y en ese sentido creo que la reunión de hoy en la noche es muy buena y es un paso hacia adelante que tenemos que valorar todos en su justa dimensión porque acá tenemos dos caminos creo yo que el tercero sería un diálogo de sordos podemos discutir en torno a proyectos específicos qué es lo que estamos haciendo hoy que entren las mociones o los proyectos del ejecutivo y que las discutamos acá como lo estamos haciendo hoy y probablemente vamos a tener diferencia y vamos a tener también puntos en los cuales vamos a estar de acuerdo de hecho cuando uno revisa los mismos planteamientos que ustedes han hecho hay varios puntos en los que probablemente vamos a encontrar un acuerdo pero en una democracia al final donde se definen los proyectos de ley donde se votan los proyectos de ley es en el congreso y por lo tanto podemos caminar en dos sentidos uno es como decía el senador Larraín armar una mesa de diálogo y discutir todos los temas el otro es ir discutiendo y ese quizás es un picoteo pero al final del día yo creo que también es valorable el ir discutiendo los proyectos en específico y yo creo que ese es un gran paso en adelante que estamos dando hoy yo creo que esta instancia la podemos valorar el que podamos por lo menos decir que en torno a un proyecto en específico estamos discutiendo y estamos entrando en el fondo y ojalá que podamos que podamos seguir en una de las dos líneas ya sea en una mesa de diálogo donde se pongan todos los temas sobre la mesa o en un en torno a discutir como se está haciendo hoy en la noche en torno a proyectos específicos pero ojalá que podamos conversar los temas porque conversarlos a través de los medios de comunicación es mucho más difícil que comprender el fondo y yo quisiera rescatar una pregunta que hizo el senador Walker quiero simplemente comprender bien qué es lo que nos están planteando porque según dijo Giorgio y creo que lo dijo Camila también ambos dijeron que si es que no se terminaba completamente con el lucro quiero comprender simplemente entonces vamos a tener dos sistemas y que por lo tanto y esos dos sistemas iban a llevarnos a que un sistema iba a ser perverso yo quiero entender en la práctica de qué es lo que estamos hablando porque hoy tenemos 7,2% de la matrícula en colegios particulares privados y tenemos poco más de la mitad de la matrícula escolar en colegios particulares subvencionados y efectivamente hay 80% de los chilenos que dicen que están en contra del lucro pero hay también en la misma encuesta 70% de los chilenos que dicen que creen que sus niños vayan a colegios particulares subvencionados y tenemos también que un 60% de la matrícula va a universidades privadas hoy día que no pueden percibir fines de lucro pero son universidades privadas entonces yo quisiera entender cuál es el si que ustedes están o cuál es el tema respecto a la inversión privada para ustedes en educación tal como lo planteó el senador Walker porque creo que es importante entender el fondo de qué es lo que estamos conversando y es por eso mismo que creo que es sumamente valorable la reunión que tenemos hoy porque nos va a permitir poder comprender cuál es el fondo del planteamiento que se está haciendo gracias presidente gracias senadora Fumbear senador Letelier presidente lo primero que quiero hacer es agradecerle a los actores sociales que están acá yo creo que no solamente por estar acá yo creo más importante por lo que han hecho estos últimos tres meses segundo yo entiendo que la discusión es si tenemos voluntad de cambiar el paradigma del modelo educacional yo creo que esa es la discusión que está sobre la mesa yo en esto tengo una discrepancia con don Mario que nos acompañó acá yo creo que en el fin del lucro sin apellido yo tengo una convicción sobre eso tal como no dé por el financiamiento compartido soy de los que no creen en el lucro en la educación no creo que el Estado tiene que subsidiar el lucro de ningún particular no creo que el rol del Estado con recursos de todos los chilenos y yo entiendo que cuando nos están planteando el cambio de paradigma estamos hablando de cambio del paradigma del autofinanciamiento de la educación superior estamos hablando de municipalización de la educación estamos hablando de fin al lucro y reforma constitucional como ejes y no pongo los otros temas que son evidentes que es acceso a acreditación democratización y educación intercultural que son otros temas que están sobre la mesa y tampoco creo que están sobre la mesa hoy cuando estamos hablando de autofinanciamiento qué pasa con el aporte basal para las universidades la educación superior lo que significa es una ley de aranceles para que las universidades no sigan jugando con las aranceles por decirlo de alguna forma y entiendo que hoy tampoco estamos discutiendo el tema de financiamiento becas crédito ayuda estudiantil usted nos hicieron una propuesta en un momento que planteaba el 70% de crédito perdón el 70% de becas 7 deciles que tuvieran con 7 deciles 7 deciles con becas y crédito por los otros niveles fue uno de los documentos que nos hicieron llegar entiendo que eso en verdad estamos hablando que las personas que sean de familias con un ingreso promedio es menos de 620 mil pesos que son los indicadores de CACEN uno lo que quiere que tengan acceso a crédito digo esto porque compartiendo una visión tengo una consulta sobre el tema del lucro de lo que plantearon entiendo que cuando dicen que puede ser parcial el proyecto es por el temor de que pasa si hay universidades institutos centros de formación técnica que tengan fines de lucro si se van a aceptar que exista yo creo bueno evidentemente no está en este proyecto pero lo que se está dentro del debate es acreditación de carreras e instituciones para que existan porque hoy tenemos 35 universidades privadas muchas de ellas probablemente no deberían existir alguien usó el concepto de CFT creo que fue Chanta yo creo que a veces puede ser generoso ese concepto y entiendo que lo que queremos es un sistema de acreditación para que este tipo de establecimiento no exista de la misma forma que esperamos que no sigan existiendo muchos colegios particulares subvencionados que tampoco son de calidad quiero hacer dos reflexiones y una pregunta yo no creo en esta relación de lucro y calidad no está demostrado no está demostrado que los establecimientos que persigan fines de lucro sea educación de calidad y está muy demostrado que muchas instituciones sin fines de lucro que son excelentes si bien una vez se dice hablar del instituto nacional o de otro establecimiento lo ponen como una decepción pero demuestra que cuando se pone una voluntad y recursos se pueden hacer cosas de gran calidad sin fines de lucro mi pregunta es la siguiente ¿ustedes están de acuerdo que se elimine el lucro? porque es el proyecto que tenemos sobre la mesa hoy en todos los niveles yo no comparto la opinión de quienes quieren mantener el lucro a nivel escolar yo no veo ninguna razón para traspasar recursos a los colegios particulares subvencionados yo no estoy de acuerdo en traspasar recursos a los CFT y los IP si tienen fines de lucro ese es el sentido del proyecto yo sé por qué las universidades no han crecido porque las universidades públicas podrían haber crecido si no hubiesen tenido la mordaza del 6% de ayuda estudiantil que podía crecer al año y eso limitaba su matrícula y eso fue lo que aumentó la matrícula del sector privado no es solo porque los privados invirtieron sino porque había un incentivo muy perverso mi pregunta es ¿ustedes creen que este proyecto ayuda o no? porque yo quiero decirlo como una de las personas que lo promovió este proyecto no es nuestro esta es la demanda de ustedes y lo que hemos tratado de hacer es plasmar un proyecto concreto habrá muchos otros de atacar uno de los temas que tienen que ver con cambiar el modelo de los paradigmas de educación y por eso lo hemos presentado por eso me interesa el juicio de ustedes y porque al final del día vamos a tener que votar sí o no a esto y yo entiendo que hay otros proyectos que hay que votar sí o no y entendemos que hay iniciativas del ejecutivo que no están en nuestras manos pero entiendo que esto probablemente es uno de los cuatro pilares del modelo educacional que tenemos hoy que deberíamos cambiar si queremos un modelo distinto gracias senador letelier ofrezco la palabra ahora sí al senador jose antonio gómez gracias presidente yo va a ser muy corto porque lamento lo largo de las exposiciones que hemos hecho todo pero como hay que fijar posiciones a mí me interesa dejar claridad respecto a varios puntos primero nuestro absoluto y restricto respeto a los tiempos y a las decisiones del movimiento y de sus dirigentes nosotros no hemos querido ni intentamos hacer nada que signifique intervenir en el movimiento simplemente hemos tomado una decisión como parlamento de poner los proyectos de ley que en respecto de los cuales tenemos facultades porque aquí hay una cosa que hay que decir clara nosotros no tenemos facultades en el 93% más de los proyectos que hay que discutir en lo que ha señalado Bleichburg que es el sentido global de la educación eso es responsabilidad del gobierno quien está ausente de esta sesión y eso es vital decirlo porque al final nos vamos a trasladar la responsabilidad a la resolución del conflicto nosotros pero lo que hemos querido hacer es por lo menos en aquellas cosas que tenemos facultades o posibilidades hacer la discusión y por lo menos plantearla para los efectos de iniciar este proceso en el cual insisto el principal actor que es el gobierno que debería haber estado sentado aquí por lo menos para escuchar las opiniones de las personas que se han manifestado segundo creo que es fundamental por lo menos desde mi perspectiva decirles a ustedes y reafirmar que yo creo en un estado fuerte en un estado protector en que tenga la responsabilidad de la educación tenga responsabilidad de la salud tenga responsabilidad respecto al medio ambiente sin ningún tipo de dudas ninguno y lo he manifestado siempre el estado tiene que hacerse cargo de esta educación así cueste lo que cueste tendrá que hacer gradualmente pero hay que hacerlo no es posible mantener un sistema como este tercero nosotros tuvimos responsabilidades como concertación porque no tuvimos acuerdo al interior de la concertación y hay que decirlo clarito no hay que ser aquí eufemistas en las cosas no lo hicimos porque no tuvimos acuerdo porque perfectamente lo podríamos haber hecho hubo momentos en que tuvimos la mayoría suficiente para hacerlo y no lo hicimos esa es la verdad sin perjuicio que hoy día tenemos algo importante que hacer y que es tomar este asunto esta discusión histórica que se está dando precisamente para poder terminar con algo que a todos nos parece inaceptable que son esta sociedad desigual en las condiciones que ha sido construida y en ese sentido presidente por eso no quiero seguir hablando más que decir que es necesario que nosotros tenemos la convicción de que podemos colaborar que es bueno y es interesante que estén acá los estudiantes porque eso da una opinión no significa que estén de acuerdo con nosotros ni significa que lo que ellos digan en definitiva es lo que se va a resolver lo que sí quiero yo adquirir un compromiso y es que nada de lo que se vote puede ser entre cuatro paredes al menos desde mi perspectiva ni decidido a escondida de los dirigentes de la opinión pública como se ha hecho en otras oportunidades y eso es lo único que ustedes pueden tener como convicción de que esa diferencia que hay entre el mundo político y ustedes por lo menos tengan las empresas que desde mi perspectiva no votaré nada que no sea conocido discutido podemos estar de acuerdo en desacuerdo pero no entre cuatro paredes como se ha hecho en otras oportunidades gracias presidente gracias senador Gómez hemos terminado la ronda de intervención de los senadores y senadoras tengo dos palabras pedidas a dos diputados no sé si les parece un minuto y medio cada uno de ellos y después luego tendrías que reprogramar no porque se hayas sentado ahí senador Lagofe nos le dan la palabra de nuevo sí bueno diputado Rodríguez González su minuto y medio gracias diputado que tuvimos a la discusión gracias no el tiempo no el tiempo corre igual bueno yo quiero señalarle a los senadores agradeciendo la palabra presidente y estimados senadores y senadoras que vino el ministro de educación a nuestra comisión y allí expuso literalmente el programa y el plan que dio a conocer al movimiento estudiantil como respuesta a las demandas del movimiento estudiantil no se movió ni un centímetro en relación con las propuestas que el gobierno ya había planteado fue yo diría totalmente literal en esa materia entonces desde luego que en relación con el tema del lucro él defendió y argumentó en el sentido que el lucro debía mantenerse en el nivel de la educación escolar que en los CFT e institutos profesionales también debería mantenerse la posibilidad que estas entidades reciban fondos públicos manteniendo su calidad o condición de fines de lucro señaló que era muy importante la superintendencia y que en el ámbito de las universidades desde luego el gobierno iba a ser irrestricto en hacer cumplir la ley pero en relación con la desmunicipalización y el resto de los temas mantuvo completamente las posturas que le hemos conocido en su planteamiento que saco yo como conclusión habiendo escuchado esta discusión a mi me parece muy importante presidente que esta comisión le haga presente al señor ministro el debate y las opiniones que los estudiantes han planteado acá porque con lo que le escuchamos hoy día al gobierno desde luego esto no tiene salida por ningún lado y estamos en un impas completo y entonces es muy importante que desde el senado y desde esta comisión se le haga conocer lo que hemos escuchado hoy día de los distintos actores del movimiento del movimiento por la educación y del movimiento social a quienes tal como los senadores que están acá les reconocemos todo lo que han hecho y la inmensa lucha que están dando por de verdad construir un nuevo sistema educacional los parlamentarios que estuvimos allí con este término le planteamos con mucha claridad que aquí de lo que se trataba no es de nuevos parches al sistema sino que de una reforma estructural y de un cambio fundamental y por eso yo creo que es muy importante que este proyecto que sin duda es un avance es un avance muy grande en relación con la postura que tuvo el ministro en nuestra comisión que desde este proyecto y desde los interlocutores que tenga en la alianza y desde la concertación el ministro también recibe el mensaje porque sin una nueva postura del gobierno y sin una nueva palabra o una reproposición del gobierno a lo que el movimiento estudiantil ha planteado nos vamos a mantener en un impase que nadie quiere para Chile muchas gracias gracias diputado González diputado Sergio Guiló su minuto y medio muchas gracias presidente es muy importante lo que ha dicho Rodrigo porque efectivamente usted lo señalaba presidente que aquí faltaba un actor que era el ejecutivo estuvo aproximadamente dos horas y media el titular principal de la cartera hablando a nombre del presidente y de él mismo sobre los más importantes temas que aquí estamos discutiendo y sobre los temas novales que han planteado los estudiantes ha habido una respuesta que es clara que fue argumentada que fue sólidamente presentada por el ministro más allá de las discrepancias radicales que podemos tener con él en el sentido de que el diputado González ya lo recordaba y entonces tenemos como bien lo decía el senador Navarro un gran problema porque no podemos más allá de la buena voluntad y yo quiero decir que creo en la buena voluntad de quienes han intervenido acá a nombre del parlamento no podemos dejar de pensar de que tenemos una grave crisis institucional sería una ceguera tremenda no constatar la precariedad de nuestro parlamento como espacio de resolución de este conflicto el congreso nacional chileno tiene al menos tres problemas completamente objetivos primero un sector importante de la ciudadanía mucho más de la mayoría por desgracia yo trabajo aquí también senador Larraín me encantaría que no fuera así pero es así no le tiene confianza al parlamento hemos perdido representatividad tenemos un segundo problema y es que este parlamento está empatado o sea hay quienes no creen que debe haber lucro en ninguna de las líneas en la educación y hay quienes creen por principio que debe haberlo hay quienes creen que la educación es un derecho o un bien público y hay quienes creen que objetivamente es un bien de consumo y eso para solo señalar un par de ejemplos es un empate en el parlamento más allá de que quienes tenemos un cierto planteamiento respecto a esta materia durante 20 años hicimos poco por implementarlo y esa es una autocrítica que tenemos que hacerla en primer lugar la hace este parlamentario que estuvo 20 años así que no estoy apuntando a ningún tercero sino que a mí mismo pero es así pero tenemos además un tercer problema en este parlamento ya lo decía la senadora Isabel Allende ya lo recordaba el senador Gómez el 93% de los temas por llamarlo de alguna manera pero en realidad yo creo que el porcentaje es mayor no tenemos facultades o sea si el ejecutivo no dice mire desmunicipalicemos no tenemos facultades o sea nosotros estamos llamando al movimiento social a esta mesa y no tenemos facultades incluso si nosotros todos rompiéramos este empate llegáramos a acuerdos no tenemos facultades si todos nosotros dijéramos unánimemente incluso hasta una senadora designada o en fin sabe incluso yo también voto a favor ok no tenemos facultades si dijéramos tenemos que financiar y tenemos que hacer realmente una reforma tributaria o tenemos que hacer la ley del 10% del cobre en vez de a las armas a la educación que sería una muy noble destinación de ese 10% tampoco tenemos facultad entonces tenemos tres problemas y termino con esto en ese sentido señor presidente yo no creo quienes han dicho que los plebiscitos son armas de la dictadura depende de los plebiscitos los pseudo plebiscitos pueden ser armas de la dictadura pero los plebiscitos están hoy día en todas las sociedades modernas y democráticas del mundo ahora si queremos evitarnos el plebiscito aquí los estudiantes yo escuché una cosa y vi una cosa demos nosotros señales porque los que están en deuda en Chile no son los estudiantes que están endeudados ellos están en deuda pero con la banca los que están en deuda con la sociedad somos nosotros y lo dice una persona que tiene más deuda que varios de los parlamentarios porque llevo más años o sea no estoy apuntando nuevamente a terceros nosotros somos los que tenemos que decir con estos términos que palitos vamos a poner en ese puente para que el puente se vaya tejiendo pero no son los estudiantes somos nosotros ¿qué signo en una de esas puede ser un signo interesante el que ha sugerido el senador Letelier y otros al proponer este proyecto de ley? Gracias Gracias diputado Quiló en este momento tenemos que sí prorrogar pido la unanimidad de los miembros de la comisión para hacerlo así se acuerda al menos media hora parece para que respondan ¿por dónde empezamos? Giorgio Muchas gracias por la palabra y por las intervenciones de los distintos parlamentarios la verdad es que hay varios puntos que anoté voy a tratar de ser lo más agotado posible la respuesta con respecto a la pregunta que hace el senador Walker nosotros vinimos explícitamente y lo anunciamos anteriormente a discutir un proyecto de ley en particular que tenía que ver con el terminar con el subsidio por parte del Estado a las instituciones que tuvieran fines de lucro si se diera otra instancia no lo tengo claro la verdad es que ahí habría que discutirlo en torno a los puntos que ha presentado la concertación tendría que ser en otra ocasión porque hoy día nosotros venimos a discutir este punto en particular con respecto a esta pregunta la repitieron dos parlamentarios con respecto a cuál es el rol que hoy día tiene el sistema privado dentro de la educación y ahí se trata de mezclar un poco lo que es la inversión privada con el lucro o tener un colegio particular con el lucro que yo creo que es algo errado yo creo que ahí de partida reconocemos que hay muchas instituciones y si es que uno mira los rankings internacionales hay muchas instituciones la mayoría de ellas son instituciones privadas no perdón la mayoría no son instituciones privadas pero muchas de ellas son instituciones privadas que son sin fines de lucro efectivamente uno puede ver Harvard, MIT distintas universidades cómo hoy día ellas no constituyen un afán de lucro sino más bien un afán del conocimiento un afán de la búsqueda de una contribución a la sociedad o sea cómo hoy día podemos ver que las instituciones privadas o la gente que pueda llegar a interesarse en participar en la educación lo haga por un bien público y ese sea el objetivo y no como un bien finalmente privado o sea que hoy día no veamos nosotros que como bien dijo Francisco lo dijo muy bien que la educación sea un medio para conseguir un fin que sea un negocio eso es lo que nosotros creemos que hoy día no lo compartimos como principio y no creemos que tenga que ser dentro de nuestro espacio democrático sobre todo a la luz de que un gran porcentaje abismal de la ciudadanía si quisiéramos llamarlo un quórum calificado de la sociedad está planteando terminar con este sistema con respecto a lo que dice el senador Larraín yo creo que ya varios parlamentarios también lo han repetido ¿por qué no sentarse a definir la agenda como han expresado? bueno de partida porque no existen las garantías muchos acá lo han expresado las garantías en términos de los poderes que pueda tener este espacio las facultades que puedan tener en las cuales la mayoría muchas y yo no sabía que era tanto porcentaje pero yo sabía que eran muchas son de facultad exclusiva del ejecutivo y aquí permítanme demostrar mi escepticismo al espacio que se trata de generar porque considero que hay una inconsistencia entre los parlamentarios que son del oficialismo y plantean este espacio abierto este espacio muy buenintencionado puede ser digamos que puede ser bienintencionado no quiero hacer un juicio de valor pero ¿por qué eso que representa finalmente posturas políticas quieren estar validando un espacio que sabemos que no tiene poder pero finalmente las mismas posturas políticas en el espacio de gobierno no la plantean eso permítanme a mí me genera una desconfianza tremenda porque hay un doble estándar por un lado los parlamentarios oficialistas dicen no pero discutamos lo que es el financiamiento compartido y por otro lado el gobierno dice no no discutamos el financiamiento compartido por un lado acá hay unas apuestas más atrevidas en algunas materias que si bien y soy honesto no satisfacen el completo de las demandas estudiantiles pero por otro lado el gobierno se cierra eso entonces permítanme demostrar mi escepticismo y mi desconfianza hacia ese espacio que trata de generar puentes sin tener la validez del ejecutivo que pertenece a la misma coalición política con respecto a lo que bueno ya no lo quiero repetir pero con respecto al costo de la gratuidad en términos de la educación en educación superior hemos visto que bueno hoy día se invierte alrededor de 2,2 billones de pesos en educación superior de eso más del 80% lo ponen las familias y menos del 20% lo pone el Estado siendo que en los países desarrollados la inversión es opuesta o sea más del 70 75% lo ponen en los países de la OECD el Estado y incurren en un porcentaje mucho menor lo que son los privados y no necesariamente son las familias sino que muchas veces son las empresas entonces acá vengamos a recalcar que el tema y el término de la gratuidad si bien acá muchos pueden decir que tiene que haber un proceso que tiene que haber que esto puede ser un fin algo que se busque nosotros estamos planteando que es algo que es realizable y que muchas democracias sólidas y que son países que nosotros admiramos y muchas veces ponemos como ejemplo se constituyen obviamente que no es gratuita sino más bien es financiada por el Estado que es distinto acá cuando el presidente dice nada es gratis bueno nosotros sabemos y tampoco somos somos tontos y es algo claro ahora yo creo que esto se funda y aquí quiero ser bastante enfático yo creo que no compartimos el mismo diagnóstico con el gobierno por más que estén los mismos datos ellos lo miran de una manera distinta y por más que ellos traten de instalar el tema y muchos acá de que compartimos el diagnóstico yo quiero ser enfático yo creo que no compartimos el mismo diagnóstico porque hay un diagnóstico que mira un modelo que es imperfecto pero que cree que hay que corregir ciertos ámbitos y que sigue pensando que el individualismo y la libertad de la persona es lo que tiene que imperar en un modelo educativo y ahí por supuesto que la argumentación lógica conduce a las políticas que está anunciando el gobierno si es que es un servicio y tú vas a acceder y vas a rentabilizar por supuesto que te tienen que cobrar por una renta entonces si es que esa es la argumentación lógica desde donde yo fundo un sistema educativo por supuesto que tiene relación lógica el hecho de establecer un crédito para financiar el estudio si es que yo concibo la educación como un derecho y si es que yo lo concibo como que esto va a generar un bien público y no me va a rentabilizar solo a mí sino a toda la sociedad yo lo puedo considerar como un derecho y yo puedo considerar que todos tenemos que financiarlo no solo la persona que está accediendo y esa que yo creo que es el cambio de paradigma y yo creo que ahí hay una diferencia tremenda en torno a lo que el gobierno está planteando que es mantener un paradigma y perfeccionarlo y en torno a lo que los estudiantes y la ciudadanía hoy día está exigiendo que es una modificación completa a lo que significa educar a lo que significa el derecho a la educación que es una concepción más colectiva de la sociedad no es una concepción individualista donde prima la libertad y que es lo que funda principalmente las diferencias ideológicas probablemente y filosóficas del último siglo sobre las libertades y en último término yo quiero poner un énfasis si bien nos escapamos un poco del tema del lucro yo quiero poner un énfasis y tener mucho cuidado en lo que es planteado en lo que se ha planteado y quizás se quiere apurar a la luz de esta especie de urgencia en torno a los créditos y de bajar las tasas que hoy día sería subsidiar a la banca finalmente porque no significaría más que eso yo tendría mucho ojo en donde poner los pesos del Estado si ponerlo en un sistema que en un primer momento se pensó que no iba a requerir de recursos del Estado y finalmente estamos desembolsando anualmente más de 255 mil millones de pesos si queremos subsidiar aún más ese sistema que finalmente nos tiene de mano atada la banca privada o si queremos cambiar el modelo de no financiar necesariamente la demanda porque aquí muy poco se ha discutido ese tema financiar la demanda significa descontrol financiar la demanda significa no tener estabilidad en cuanto a los desafíos que tiene el país sino más bien dejar al flujo del mercado y las decisiones personales cuál va a ser el desarrollo futuro del país y yo creo que eso no se ha discutido y yo creo que en la intención y puede ser muy bien intencionada de que los senadores y diputados acá presentes quieran reducir los costos de las familias podamos terminar haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad así que yo llamo a la mesura llamo a un análisis reflexivo también de la materia y llamo como se ha dicho también a que esto si bien yo considero y hablo a título personal que constituye un paso en la dirección correcta que tampoco seamos autocomplacientes con que esto va a generar los puentes necesarios para que se den todas las confianzas de parte del movimiento estudiantil muchas gracias gracias Giorgio Camila me ha pedido la palabra luego Francisco bueno yo primero que todo quería explicar una cosa con mi región primera región yo soy de la cuarta región pero yo ahora ya soy de la primera región hace muchos años vengo de una región que es extremadamente rica en recursos naturales extremadamente rica con una cantidad de cobre que ya la quisiera solamente Argentina para solucionar sus problemas con una pesca industrial que es el éxito de la pesca a nivel nacional con una energía solar que está empezando a ser mirada por transnacionales ni siquiera por nosotros sin embargo en esta región la salud es la más pésima del país la educación es la más mala del país y las viviendas son las más malas del país en ese sentido en esta región se ha dado una discusión en donde se está planteando derechamente la independencia de la región con respecto al Estado en donde hay foros ciudadanos en donde las asambleas ciudadanas están empezando a discutir este tema y tenemos una clase política que no ve ese problema pertenecemos a un país que no tiene deuda externa que el 1% ojo 1% tres veces lo que invierten en educación lo invierten en Estados Unidos un 30% o en Europa de esa forma pretendemos hacer crecer el tesoro nacional y eso lo contraponemos con países de Sudamérica en donde la educación es gratuita y a nosotros nos dicen que no hay plata para educación eso es irrisorio con respecto a cuando plantean si es que la derecha alguna vez podría votar los proyectos yo no creo que la derecha sea tan mala realmente me parece que hay me parece que tienen votantes me parece que tienen que mantener sus distritos y sus distritos los van a castigar el día de mañana si es que llegan a votar en contra unos proyectos que tienen un 80% de aprobación ciudadana o sea como dijo por ahí un presidente a veces hay que escuchar al pueblo si me preguntan si es que ayuda el proyecto efectivamente ayuda cualquier avance es positivo en este sentido pero nosotros no queremos soluciones mediocres o sea no estoy hablando de que esta solución sea mediocre sino de que tal vez los posibles proyectos no porque sean avances van a ser soluciones tal vez el avance nos va a significar alargar un poquitito más las fibras con aspirina pero cuando se agrave la enfermedad no va a haber remedio que valga en ese sentido necesitamos un estado estadista no un estado que a media se haga carga de los problemas si nos dicen el estado hasta cuándo van a estar movilizados bueno nosotros respondemos México estuvo nueve meses Argentina estuvo seis meses Nicaragua estuvo un año y medio no creo que Chile sea la excepción y lo hagamos en dos o tres meses por lo tanto en ese sentido ya lo tenemos bastante bien asumido y si tenemos que perder el año haciendo esto lo vamos a hacer así que que el estado espere que la presión del tiempo nos coma nosotros ya vamos bastante paso adelante en ese sentido con respecto a la educación pública del estado yo quería poner un ejemplo el día de mañana si Chile llega a estar en guerra y contratamos una legión extranjera para que nos ayude a resolver nuestros problemas un ejército privado probablemente en plena guerra si nuestro país contendor le ofrece el triple de plata la legión vamos a quedar sin ejército y vamos a perder la guerra en ese sentido el estado debe tener educación el estado debe tener salud y el estado debe tener vivienda volvemos a hablar necesitamos un estado estadista con respecto a la respuesta al senador recién que planteaba dónde está el fin de la solución y el fin de la solución está aquí está aquí mismo ustedes fueron escogidos para cuando ojo para cuando el administrativo no tenga la solución el poder debe recaer en el legislativo no estamos diciendo que todavía eso haya sucedido pero ustedes tienen una misión que cumplir como legisladores yo no sé cuántos de ustedes han estado en un hospital esperando una consulta médica yo he estado a más de tres yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han almorzado en la Junji yo almorcé desde primero básico hasta cuarto medio en la Junji yo no sé cuántos de ustedes se les ha pasado alguna vez por la cabeza el no tener plata para financiar la carrera de su hijo alguna vez se han planteado ese problema la gran mayoría de la población lo ve tenemos un noveno quintil que descansa con 983 mil pesos pueden plantear que es mucho para la clase media es poco hoy día con eso no se vive cuando hablamos de que tenemos un sueldo mínimo de 183 mil pesos y hablamos de una carrera de medicina que vale 350 mil pesos o sea claramente la clase baja nunca va a tener a un doctor eso no es solución el tema de la solución está clara nosotros estamos proponiendo los problemas ustedes legislan bueno pues claro tomen las riendas de la situación y denle una solución en torno a cuál es la misión del legislador a cuál es la misión del administrativo cuál es su misión recoger e interpretar lo que el pueblo le ha planteado y le ha entregado como misión si es el pueblo el que construye esta silla es el pueblo el que abre las puertas para que ustedes entren es el pueblo probablemente el que les coloca en un estatus quo muy superior a mucha gente pero si quieren mantenerlo tienen que hacer lo que el pueblo pide para terminar quisiera hacerle una invitación el sábado en Concepción la Confech nos encomendó una tarea a nosotros la mesa ejecutiva estamos redactando y trabajando en un documento se lo vamos a hacer entrega ojalá es que nos puedan ayudar para ubicar el lugar nosotros proponemos la Biblioteca Nacional invitamos al Congreso invitamos al Gobierno invitamos a los actores sociales a la prensa y a observadores internacionales a que se hagan presente en esa situación en ese momento y nosotros les podremos entregar muchas de las respuestas a las preguntas que acá se han planteado que no tienen caso al tema que estamos tratando hoy día y ahí esperamos plantear con mucho argumento y con mucho documento por qué nosotros creemos que como dicen por ahí otro mundo es posible bueno para ir un poco cerrando yo quiero compartir algunas palabras algunas intervenciones que creo que apuntan justamente al meollo del asunto o sea aquí no es que nosotros necesitemos que estén los temas sobre la mesa sino que queremos claridad en lo objetivo o sea hacia dónde queremos avanzar justamente porque nosotros vimos y revisamos la propuesta del ministro y bajo los preceptos de este modelo justamente constituía a lo mejor un avance y una mejora al sistema pero lo que nosotros no estamos pidiendo es una mejora al sistema sino que estamos pidiendo un cambio real estructural al modelo ya que ya tuvo su tiempo de vida tuvo 30 años para demostrarnos si realmente garantizaba mayor igualdad mayor calidad un compromiso explícito con el desarrollo del país y efectivamente los profesionales técnicos que se necesitaban para eso y la formación que deberían tener no lo garantizó no garantizó los principios que deberían regir cualquier proyecto de desarrollo país donde la educación juega un pilar fundamental hablo de mayor igualdad mayor justicia constituye un país más libre democrático ninguna de esas cosas y por una serie de elementos entonces básicamente el modelo cumplió su vigencia de su periodo de vida y le tocó a este gobierno yo lo lamento porque de alguna manera se trata de polarizar la situación entre derecha e izquierda y yo creo que ese no es el problema o sea caer en ese conflicto no entender la relevancia y la realidad que tiene este movimiento en su base más sustancial que es la sociedad o sea la sociedad está clamando está pidiendo a gritos un cambio real en el sistema educacional en algún momento se fue constituyendo y se fue construyendo antes de la dictadura militar y no por la izquierda había muchos gobiernos de carácter más desarrollista que fueron poniéndose de acuerdo para avanzarse en un país mejor donde la educación justamente era algo fundamental no alcanzó a terminar yo no sé cómo era terminado ese modelo iba bien encaminado un sistema público fortalecido desde la prebásica básica media educación superior reconocía calidad en cada espacio geográfico del país con un estado mucho menos rico que el de ahora pero estaba garantizado incluso las instituciones del consejo rectores privadas tienen un financiamiento acorde a lo que se les pedía que eran tenían una misión estratégica y ahí los estudiantes no tenían que pagar tenían que pagar cuotas mínimas eso se interrumpió ¿qué nos pasó? bueno obviamente una dictadura militar se impone otro modelo el autofinanciamiento la libertad de enseñanza o libertad de empresa donde el estado solamente tiene que garantizar la diversidad o que la familia provea de educación a sus hijos pero no se hace cargo y estructuras totalmente antidemocráticas en las instituciones sobre todo las privadas donde no se permitía la participación etcétera cosas que está bien se impusieron no se discutieron no se consultaron ese modelo perduró pero ya perduró lo que tenía que perdurar o sea hoy día tenemos un sistema perverso no constituimos un país libre porque justamente el endeudamiento es una nueva forma de esclavitud y ni siquiera una esclavitud que uno puede optar o sea el préstamo yo no lo escojo yo estoy obligado a pedirlo porque no puedo pagarlo entonces los más pobres justamente son los que están condenados a vivir esa esclavitud y trabajar para pagar sus deudas no solamente en la educación sino que en otras áreas y eso que reproduce desigualdad porque los que sí pueden pagar pueden pagar al contado y no tienen que estar descontando de su planilla de remuneraciones las deudas con la banca privada entonces antidemocrático bueno no constituye formación ciudadana cívica con formación integral no solamente profesional los técnicos terminan haciendo mano de obra barata encima se lucra con esos estudiantes que ingresan en ese sistema etcétera entonces aquí lo que queremos constituir un modelo que sea a lo mejor un fin en sí mismo si la educación es para la generación de conocimiento la búsqueda de la verdad etcétera pero también es funcional algo funcional a qué qué queremos construir con la educación en Chile qué país queremos construir y eso es lo que hoy día no está definido en la propuesta del gobierno no está definido nosotros lo hemos elaborado y hemos trabajado eso cuáles son los principios que sustentan la educación que tienen que sustentar la educación de acuerdo al país que queremos construir yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con un país más igualitario un país más justo un país más libre un país más democrático y esas cosas no están planteadas y por tanto las demandas o las reformas que se plantean sobre la mesa no van en esa dirección entonces compartamos un objetivo común y definamos cuál es la ruta a seguir pero hoy día no está eso no está la finalización del lucro no está el término de endeudamiento sino que cómo hacerlo más amigable pero con mayor el Estado desembolsa más aún en subsidiar la ganancia no solamente de la universidad privada sino que de la banca privada etcétera entonces yo entiendo la buena voluntad y quizás aquí muchos compartimos ese objetivo y ese cambio de paradigma pero hoy día constituye un espacio infértil cuando el ejecutivo tiene la mayor cantidad de iniciativas para poder hacer la reforma ahora eso no quita que el parlamento asuma su responsabilidad y tenga un pronunciamiento en conjunto y eso para nosotros nos constituye una posibilidad de hacer presión o sea porque aquí no está la pelota en el parlamento lo que el gobierno ha hecho como cualquier gestión empresarial si no se puede hacer cargo bueno terceriza externaliza en el parlamento y eso no puede ser tiene que hacerse cargo ya no solo por el tema presupuestario sino que los cambios constitucionales y porque finalmente igual el gobierno tiene gobierna también a través del parlamento entonces ¿cuál es la respuesta? eso es lo que nosotros estamos esperando no es que queramos ser intransigentes en ningún caso y que no al diálogo por acá no al diálogo por allá si nosotros en este momento estamos dialogando dialogamos cuando estamos en las calles dialogamos ante los medios a lo mejor no de manera directa pero lo estamos haciendo constantemente y el gobierno bien sabe lo que nosotros estamos planteando el ejecutivo lo sabe entonces el no darnos respuesta y esperar que aquí se responda sabiendo cuál es la postura es querer desentenderse porque él sabe cuáles son las posiciones digo él pero bueno los que representan al ejecutivo desde el ministro hacia el presidente que hasta ahora tampoco se ha hecho cargo de los errores que ha cometido en cuanto a la iniciativa que ha tenido para solucionar el conflicto entre comillas o sea la propuesta en cadena nacional del GANE que fue rechazada ampliamente el intento por un cambio en la política de educación a través de un cambio de gabinete que tampoco funcionó porque fue una reafirmación de lo mismo y bueno ¿y ahora qué? los dos intentos han sido fracasados porque justamente no apuntan a lo que nosotros estamos tratando de instalar sobre la mesa y a lo mejor no comparten ideológicamente esto pero hay que hacerse cargo si se quiere llegar al gobierno bueno que se gobierne y eso implica responder a las necesidades de la gran mayoría y la gran mayoría ya se ha expresado entonces ¿qué estamos esperando? ¿que un compañero en huelga de hambre termine en un estado crítico? ¿que tengamos que esperar no sé cuántos años más para hacer un cambio real al modelo educacional? eso es lo que nosotros estamos esperando y ojalá ustedes puedan suscribir nuestras demandas plenamente y hacer también presión y sentido a lo mejor no tienen toda la iniciativa pero es una iniciativa concreta que se puede empezar a plasmar sobre la mesa y así podremos avanzar y a lo mejor la confianza absoluta no la reconstruiremos ¿cierto? o reconstruiremos pero sí ya es una señal de avance eso es lo que este movimiento espera gracias Camila no sé si Francisco o José ¿quién sigue ahí? muy breve porque ya las palabras de mis compañeros han dejado las cosas más que claras simplemente hay una pregunta que quedó en el aire que creo que es preciso responder la hizo el senador Navarro el diputado Guiló también acerca de cuál creían que a la luz de los conflictos que existen para darle solución al problema cuáles van a ser los mecanismos de resolución del conflicto y ahí somos bien claros nosotros estamos evaluando varias alternativas pero nos encontramos con la siguiente convicción de que hoy día lo que está en cuestión ya no es solamente el sistema educativo sino que la autenticidad de esta democracia la democracia que tenemos le quedó chica al Chile actual le quedó chica porque se genera la contradicción de que hay una gran mayoría social que está por profundos cambios sin medias tintas sin ambigüedades ahí el gobierno tiene bien claro lo que pedimos y en ese sentido venir a preguntar acá qué quieren decir con esto no la mayoría hoy día social expresada en este país ha sido bien clara pero eso no se expresa en el mundo político entonces tenemos un problema de exclusión económica muy dramático y un problema de exclusión política radical que es la piedra de tope para avanzar en grandes reformas eso creo que está fuera de la discusión todos nos hemos dado cuenta de eso en la coyuntura por lo tanto hoy día nosotros estamos evaluando que en todos aquellos puntos en los que por producto de esta institucionalidad excluyente antipopular que tenemos por ejemplo quórums calificados que impiden que estas mayorías se expresen en el parlamento estamos evaluando distintos instrumentos y para uno de los cuales creemos que va a ser necesario convocarles la de un plebiscito pero no cualquier plebiscito porque estamos evaluándolo con tanto detalle porque no nos sirve un plebiscito que sea meramente consultivo que se llame únicamente por iniciativa del presidente sino que tiene que ser convocado por la ciudadanía organizada que permita a los estudiantes también secundarios votar en muchos países pueden participar menores de edad porque tienen deberes ¿verdad? pero también deberían tener derechos entonces esa sumatoria de elementos son los que estamos estudiando porque nosotros hoy día no estamos dispuestos a ceder porque hoy día esta cuestión merece una respuesta integral no solamente como dijeron acá parches entonces como muchas de esas respuestas integrales está evidente que no la vamos a poder conseguir en el espacio del parlamento y mucho menos también por iniciativa del ejecutivo lo he dejado claro nosotros ahí no nos vamos a quedar no nos vamos a ir para la casa sino que queremos también dejar un legado a la democracia chilena porque se nos presenta la oportunidad histórica de empezar a construir una democracia de verdad y en ese sentido ese es el legado que también le queremos dejar al Chile actual José Ancalaba bueno en realidad no hay mucho no hay mucho que agregar ya que los compañeros dijeron casi todas las cosas que bueno que teníamos que plantear como estudiantes hoy día bueno o sea solamente queda decir que hoy día nos encontramos en una situación nosotros creemos grave tenemos compañeros que están en huelga de hambre y aún seguimos teniendo un gobierno miope y sordo en realidad ante las demandas estudiantiles y eso nosotros creemos que es grave entendiendo la la gran adhesión ciudadana que tiene la demanda estudiantil hoy día por la educación nosotros creemos en realidad que que la falta de consenso hoy día entre entre el gobierno la clase política y el movimiento social por la educación hoy día nosotros creemos que es por una cosa que es fundamental y no es menor mencionarlo que es que los estudiantes los jóvenes hoy día estamos pensando el país que la clase política debería pensar o sea es solamente eso hoy día los jóvenes están pensando el país y se están proyectando a largo plazo y están proyectando cuál es la vocación que se quiere para mañana los estudiantes hoy día no estamos con una propuesta a corto plazo ni memoria a corto plazo pensando en el momento y pensando en salir de un conflicto en realidad aquí nosotros no estamos pensando en salir del conflicto por salir aquí se está pensando en un país mejor se está planteando un proyecto para ahí y eso es lo que a nosotros nos importa hoy día y yo creo que el senador Lago lo dijo bien claro de Nantes hay que respetar los procesos y si nosotros todavía no encontramos en un proceso en el cual estamos discutiendo el Patricio hizo mención también que se está elaborando un documento hoy día por la mesa ejecutiva que se va a empezar a concretizar más con fecha ahora en Copiapó posteriormente en Temuco donde el tema va a estar hoy día más concreto o sea el documento más completo en ese sentido nosotros el emplazamiento que hacemos a que bueno aquí la clase política es una respuesta política a una demanda política aquí es una demanda política social que recibe una respuesta económica y deficiente por lo tanto hoy día nosotros lo que nosotros queremos o sea lo que estamos demandando hoy día es que la respuesta sea política y social o sea problemas políticos y sociales respuestas políticos y sociales no respuestas económicas deficientes y cuantitativas además por lo tanto ese es el emplazamiento que nosotros hoy día hacemos o sea con claridad con coherencia y por lo tanto nosotros de la otra de la contraparte también necesitamos la misma respuesta eso gracias José que sigue secundario que están por ahí en el medio sí ir finalizando yo era uno de los escépticos que que tenía que fundamentaba su posición en relación a este espacio y bueno lo que quiero decir simplemente es darle la gracia porque todas las palabras y muchas de las que se han expresado acá simplemente hacen sino ratificar que la decisión que tomamos en Concepción fue justamente la correcta y es que la memoria histórica que nosotros tenemos nos sirve para comprender que las mesas de trabajo mesas de negociaciones mesas de política social llamémosla como queramos tiene malas experiencias para el movimiento estudiantil y el movimiento popular en general claramente me parece que el ejecutivo lo que está haciendo es derivar o tirar la pelota a una cancha en la que quizás no es posible derivar soluciones concretas y rápidas para el movimiento estudiantil por lo que la decisión de Concepción me parece que es la correcta en el sentido de emplazar directamente al presidente Sebastián Piñera que de una vez por todas se ponga los pantalones en este conflicto y ojalá que la gente que está acá y más cercana a él se lo pueda decir por eso nosotros tomamos esa decisión y yo creo que se va a reafirmar el próximo fin de semana de que nuestro emplazamiento es directo hacia el ejecutivo así que por eso le quiero dar las gracias a todas las personas que opinaron hicieron su análisis político y creo que nos dan o reafirman a nivel personal creo una respuesta que la solución no está ni en este edificio ni en la moneda a mí me parece que la solución a este conflicto está directamente y de cara al pueblo cosa que es muy distinta a lo que ha pasado con los movimientos sociales en otra época y agradezco también que se hayan pronunciado en relación al tema del plebiscito ojalá lo puedan seguir haciendo puedan seguir exponiendo sus opiniones porque es una cosa que estamos debatiendo discutiendo y que claramente ya superó solo lo estudiantil así que muchas gracias por eso y gracias por reafirmar nuestras convicciones de que este conflicto es un conflicto político y que lo tiene que resolver el señor Sebastián Piñera Muchas gracias ¿Quién sigue? ¿Freddy? ¿Rodrigo? Gastón Gastón ¿Querías hablar? ¿Rodrigo eres tú? A Universidad del Vío Vío ya Bueno, en realidad quería hacer cita a ciertas frases que escuché y entregar también una explicación un poco técnica de cierto error conceptual que se está teniendo con respecto a lo que bueno, no tanto calidad de educación sino cómo se distingue hoy la calidad de educación quería consultar ¿Cuál es el proyecto educativo país que existe hoy en Chile? Creo que eso está ausente y es una deuda que está pendiente hace bastantes años no existe el proyecto educativo país no sabemos ni siquiera cómo queremos educar el emplazamiento que hizo el compañero con respecto a la senadora Fonbaer creo que fue con todo respeto y en cuanto al tono en que lo dijo lamentablemente cuesta mucho y nos cuesta mucho nosotros hablar con serenidad cuando nuestros compañeros se están muriendo de hambre cuando nuestros compañeros en Temuco son llevados al campo y golpeados brutalmente por la fuerza de orden pública claramente a nosotros nos cuesta hablar con serenidad cuando nuestros compañeros claman justicia cierto y exigen hoy lo que ha oído sordo cierto el gobierno nos está negando que es una educación gratuita y garantizada por el Estado cuando el senador plantea que la democracia cierto es el acto así como planteó un ex presidente de la república el acto de cierto tomar un papel y marcar un voto cierto pienso que ahí en ese momento los estudiantes secundarios cuando empiezan a echar de menos tal vez esa obra de historia que se les robaron porque creo que es un concepto o entender de manera muy primitiva la democracia en cuanto a las propuestas de discusión perdón de la concertación como plantea George tal vez no da lugar discutirla acá pero si creo que hay que dar a entender de que hoy la ciudadanía ha mostrado y ha sido clara de que hay una desconfianza con respecto a la clase política y esa clase política es tanto la alianza como la concertación ¿por qué desconfianza? sí porque alguna vez legislaron el crédito con aval del estado la ley de financiamiento compartido y también se burlaron entendiendo que nosotros somos aquellas generaciones que también estuvimos el año 2006 luchando por una educación pública gratuita y de calidad se burlaron poniéndonos más encima una sostenedora de colegios como ministra de educación y así como también hoy nos ponen o nos pusieron a un dueño de una universidad privada como ministra de educación es paradójico en cuanto a la ley de aseguramiento de la calidad es paradójico también que dentro del marco que se va a discutir no se menciona la familia hoy está comprobado que dentro del rendimiento de un alumno de un estudiante hay una varianza ¿cierto? que explica rendimiento que habla de el origen la familia ¿cierto? y de la institución hoy la institución explica entre un 30 y un 10% del rendimiento de un estudiante y el origen del entorno psicosocial familiar ¿cierto? explican entre un 70 y un 90% del rendimiento de un estudiante entonces cuando hablamos de calidad no podemos dejar de hablar de lo importante que es la familia ¿y por qué nosotros hablamos de una educación gratuita garantizada por el Estado? cuando nosotros hablamos de educación gratuita no es porque solamente estamos pidiendo más lucas y no queremos pagar nosotros hablamos de un derecho garantizado por el Estado y garantía implica más que el hecho de que no tenga costo lo que nosotros pagamos por nuestra educación sino que entendemos que la educación es algo más amplio que el hecho de ir a una sala ¿cierto? y anotar en un papel la materia que se nos pasa ese es un tipo de educación y hoy la LG precisamente habla de la educación no formal e informal pero qué pena no están garantizadas constitucionalmente con respecto al tema de la inversión de los privados la única atribución que se le podría dar ¿cierto? a aquellos que han invertido en educación privada ha sido la de segregar a la población educacional y que lamentablemente hoy esa segregación o el aparte educacional como explicaban los compañeros secundarios ha sido una de las causas fundamentales en el fracaso del modelo educativo claramente nosotros los estudiantes no vamos a dialogar con el congreso mientras el presidente de la república no se manifieste de manera real con respecto a las demandas estudiantiles y eso tiene que ver no con improvisar propuestas ¿cierto? y llevarlas al congreso que no deja de ser más que claramente una muestra de que el gobierno nunca tuvo una agenda en la materia ¿cierto? en cuanto a educación pública una agenda de propuesta y en cuanto al tema de lo que plantaba la senadora Fon Baer con respecto a las matrículas de los particulares su mencionado que si bien está en alza que el año 2004 no era tan así la mayor cantidad de matrículas la tenían los colegios municipales yo le voy a hacer un par de preguntas yo creo que esto nos va a ayudar a aclararnos a todos y entender un poco por qué se produce este fenómeno si yo le pregunto a usted ¿cómo usted identifica cuál es un colegio de mejor calidad o de peor calidad? planteaba Giorgio que uno no se da cuenta de eso hasta que egresa claramente y no va a tener otra oportunidad pero cómo uno identifica cuál es el índice que hoy nos dice este colegio es de mejor calidad de educación o de peor calidad de educación cómo nosotros distinguimos la enseñanza creo que es un elemento básico a manejar entender de cómo nosotros hoy miramos y distinguimos cuáles son los mejores colegios ¿tiene alguna respuesta al respecto? cómo nosotros distinguimos qué colegio es mejor o cuál es peor el CIMSE estoy dando pista o sea me imagino que si esta es una comisión de educación creo que se tienen que manejar los elementos mínimos mínimos de conocimiento así como lo hemos mostrado nosotros los estudiantes a través de todas estas intervenciones en la materia hoy la opinión pública juzga a los colegios de mejor o menor calidad identificándolos de acuerdo a los resultados que tienen en la prueba CIMSE hoy se ha demostrado que los resultados de las pruebas estandarizadas en Chile tienen correlación uno con el factor socioeconómico eso quiere decir que el CIMSE hoy no muestra la calidad del colegio o la institución si yo por ejemplo o un estudiante común y corriente hijo de profesionales llega a primero básico supongamos que la prueba se hiciera en primero básico esto es para desvalidar totalmente el CIMSE y la PSU supongamos la prueba se hiciera en primero básico un estudiante cierto proveniente de un sector más acomodado cuyos padres profesionales y tiene detrás un aporte de capital cultural tremendo de parte de la familia se le hace una prueba en primero básico tiene conocimiento en lenguaje matemáticas sabe leer y escribir ya entrando a primero básico sabe inglés claramente ese estudiante va a tener mejor resultado en la prueba ahora aquel estudiante hijo de padre alcohólico tal vez drogadicto sometido en la vulnerabilidad marginados porque están marginados porque así muchos lo quisieron si le hace la misma prueba es muy probable que los resultados que tenga no van a ser favorables y van a dar reflejo que la institución educacional a la cual pertenece es deficiente lo que quiero decir que hoy si nosotros realmente quisiéramos ser inteligentes y un mínimo de inteligencia y quisiéramos medir la calidad de educación hagamos una prueba en primero básico y hagamos una prueba en cuarto básico ¿cuánto aprendió el alumno? hoy las pruebas de medición estandarizada en Chile hacen referencia y reflejo ni siquiera a las aptitudes sino al nivel de vulnerabilidad de todos los estudiantes y lamentablemente en los países con peor educación en el mundo son los países con peor distribución de ingresos y más inequitativos y eso no es coincidencia cuando el señor White-Wisebluth plantea que Chile es el tercer país con mayor educación privada yo creo que no es razón de sentirnos orgullosos al menos somos el tercer país Bélgica y Holanda tienen más educación privada no porque precisamente la realidad de Bélgica y Holanda al igual como él planteaba cierto de que son países donde la educación donde no se lucra con la educación son países que tienen una realidad cultural distinta digamos que la educación particular subvencionada es para aquellos que piden o pretenden estudiar o pertenecen a un grupo religioso distinto supongamos ya en este colegio particular subvencionado hay educación calvinista no sé católico evangélico esa es la diferencia ¿qué es lo que produce la educación particular? porque en el resto de los países no hay educación privada porque en Finlandia no existe la educación privada porque la educación privada aumenta la segregación ¿y qué dijo la OCDE al respecto del año 2004? que el sistema educativo chileno es un sistema conscientemente estructurado por clases sociales que dijo además que los mecanismos de mercado han sido puestos de manera indebida en la educación ¿qué dice la UNESCO? que cualquier intento por reducir esta brecha va a mejorar la educación para todos los estudiantes tanto pobres y ricos hoy estamos generando educación para los estudiantes más pobres para los estudiantes más ricos y no estamos dándoles la oportunidad de generar este roce social que nos enriquece a todos aquel que nos hace aprender de las experiencias del resto distribuir el capital cultural que tenemos y el aporte de nuestra familia generar empatía empatía porque si bien el presidente Piñera en algún momento planteó que todo en la vida se pagaba acuñando una metáfora como una cita textual claramente yo me pregunto y yo creo que muchos se cuestionan cómo paga el presidente Piñera a sus favores porque nosotros que somos estudiantes que tenemos un amplio espectro valórico entendemos de que podemos construir al país de otra manera o de mil maneras distintas a la de que pagando aranceles injustos que terminan por endeudar a nuestra familia todos los días bueno insisto nosotros no vamos a dialogar con el congreso mientras el presidente mientras el ejecutivo no se manifieste de manera real con respecto a las demandas estudiantiles y eso no se ha hecho eso no se ha hecho y precisamente hoy estamos construyendo un documento que argumente técnicamente nuestras demandas y emplazamos también al ejecutivo y a toda la clase política a hacerse presente en un debate televisado televisado donde nosotros estudiantes podamos presentar nuestras propuestas defenderlas y darle a conocer a la ciudadanía lo que ya muy claro tienen que es posible que la educación en Chile sea gratuita muchas gracias no sé si queda alguien más bueno a mí me interesaría aclarar ciertos puntos que creo que no sería bueno dejarlo en el tintero y hay que recalcar creo que lo que ha salido públicamente dicho con respecto a las decisiones que se tomaron durante el fin de semana en las distintas asambleas fue totalmente tergiversado hacia ciertos sectores quedó casi explícito que nosotros como secundarios no íbamos a sentar casi a ciega a dialogar con el Congreso cosa que no fue así nuestra opinión es muy cercana a lo que ha dicho la Confech a lo que han dicho los profesores nosotros tenemos claro no es llegar y tirarse a la piscina si la piscina va a estar sin agua nosotros necesitamos garantías necesitamos que el gobierno dé una señal clara de que está dispuesto a avanzar y a trabajar en función de lo que han sido las demandas que ha levantado y que ha impulsado este movimiento social a lo largo de estos casi tres meses yo creo y gran parte de este movimiento social lo piensa en estos momentos no hay solamente una crisis educacional en Chile son palabras que han repetido todos mis compañeros universitarios en estos momentos hay una gran crisis de legitimidad con la democracia la democracia en Chile ya está en crisis y se necesitan verdaderamente cambios profundos para lograr lo que este país necesita hoy en día uno de los trasfondos que es factor común en todos los movimientos sociales llámese educación llámese medio ambiente es la participación democrática que el pueblo chileno está pidiendo la ciudadanía en Chile está gritando que quiere participar a la hora de tomar decisiones importantes la ciudadanía chilena se cansó que ya en los últimos años las decisiones se hayan tomado entre cuatro paredes con las mismas cúpulas que al final han demostrado que han gobernado a sus intereses y no a los intereses de la gente es lamentable que esto sea así pero es la realidad es la cruel realidad que ha tenido que soportar la ciudadanía chilena a lo largo de estos 20 años de esta pseudo democracia que se nos implantó por lo mismo nosotros queremos dejar claro como estudiantes secundarios que sí siempre hemos estado dispuestos a dialogar pero en este transcurso y en este punto del proceso se necesitan garantías nosotros fuimos los grandes traicionados al 2006 se nos traicionó por parte de la clase política no solamente por parte del gobierno pero el parlamento también sinceramente a la hora de hablar de mesas de trabajo mesas de diálogo como se le quiera llamar a la gran mayoría de nosotros nos causa casi alergia por decirlo de alguna manera nosotros no estamos dispuestos a que se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado como tenemos una visión al futuro también somos muy críticos y no queremos cometer los mismos errores y en ese sentido los que ahora tienen la responsabilidad de que no se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado son ustedes son la clase política y las autoridades que en estos momentos son los que están tomando las decisiones que van a afectar al futuro de los próximos 30 o 50 años de la educación chilena por lo mismo nosotros queremos hacer el llamado no solamente al Congreso sino que los sectores más cercanos a este gobierno a que reflexionen la intransigencia no viene de parte de nosotros la intransigencia viene de parte de los sectores que en estos momentos no quieren escuchar a la ciudadanía que en su gran mayoría está diciéndonos al lucro y en su gran mayoría está aprobando las demandas estudiantiles hoy en día como se ha dicho hay un gran sector y una mayoría de la ciudadanía que quiere poner a sus hijos en los colegios en particular subvencionados ¿por qué? porque ellos mismos saben y consideran que la educación municipal es mala solamente por eso no es porque aquí verdaderamente ellos tengan la oportunidad de poner a sus hijos y que tengan la libertad de elegir en dónde sus hijos van a estudiar la ciudadanía y la gran mayoría del pueblo chileno tiene que hacer esfuerzos inhumanos para poder darle una educación de calidad y de mediana calidad a su hijo e insisto en este momento no somos nosotros los intransigentes en este momento los que nos tienen que dar respuestas y señales y soluciones concretas son ustedes nosotros el 2006 y el 2011 les estamos haciendo el trabajo a nuestras autoridades no solamente hemos encontrado los defectos también estamos proponiendo soluciones y queremos que esas soluciones verdaderamente sean escuchadas y sean adoptadas y sean acogidas por parte de nuestras autoridades muchas gracias ¿quién sigue? ¿quién más? ¿estamos? ¿estamos listos o no? bueno yo finalmente quiero decir ya no hay más palabras pedidas y el debate está llegando a su fin yo quisiera valorar de verdad en todo lo que significa lo que vale primero la concurrencia de ustedes a esta instancia que como bien lo han señalado ustedes también lo dije yo al comienzo esta no es una mesa de diálogo aquí no está el gobierno porque además no estaba previsto hacerlo así esta es una sesión regular de la comisión de educación para escuchar a los estudiantes respecto de un tema central que es el lucro y que ha sido gran parte de lo central de este debate yo creo que si tuviera que graficar o resumir en una palabra lo que he escuchado de todos ustedes es convicción y eso creo que es muy importante que hay un planteamiento articulado aquí no estamos frente a consignas ni a planteamiento difuso estamos frente a un planteamiento bastante nítido yo también ustedes de forma reiterada han planteado mensaje a toda la clase política a todos a la alianza a la consultación a los parlamentarios independientes también un mensaje especial a los parlamentarios de la alianza que están acá y que tienen alguna cercanía con el gobierno yo creo que es muy importante también el rol que todos pueden cumplir nunca fue el propósito de esto ni desmovilizar porque no nos corresponde a nosotros ustedes son movimientos soberanos que se han ganado la legitimidad en la calle en sus manifestaciones y en su expresión ciudadana por lo tanto lo que aquí se buscaba era justamente si se trataba de acercar posiciones era precisamente para que este intercambio lograra claridad establecer claridad entre lo que entre lo que los estudiantes secundarios universitarios están planteando y lo que el congreso debe a lo que el congreso debe abocarse yo creo que el mensaje está tremendamente claro unos podrán decir lo compartimos no lo compartimos en parte podremos decir que no sé que esto nos supera pero en definitiva hay un mensaje muy claro que no solamente aborda temáticas políticas también temas que tienen que ver con la esencia de nuestra democracia porque yo creo que de alguna forma la esencia de nuestro sistema democrático se ha visto estremecido con este movimiento y quien no lo quiera ver así yo creo que no hace una adecuada lectura y quien quiera ver aquí cómo salimos de esta crisis no sé si sea ese el momento no sé si sea lo principal lo importante es qué es lo que este movimiento no solo ustedes el país nos está queriendo decir a la clase política yo quiero decir que hemos tomado nota en lo que a nosotros concierne y vamos a seguir adelante con esta iniciativa aquí la Comisión de Educación del Senado ha tomado la decisión de pasar a la ofensiva independientemente que el gobierno envíe o no proyectos porque yo hago la distinción una cosa son los proyectos que nosotros podemos seguir tramitando impulsando porque no requieren de recursos ni la iniciativa del gobierno que son los que estamos viendo hoy día no se sorprendan ustedes si alguno de estos proyectos de lucro va mañana a la sala en votación en general no se sorprendan ustedes si mañana alguno de estos proyectos de lucro va a la sala en votación en general porque eso muestra la disposición de este Senado de seguir adelante en un tema que a lo mejor como dijo Lagos Beber cinco meses atrás esto nadie lo hubiera podido pensar pero hoy día esto es realidad y toda la fuerza política que es representada yo estoy cierto van a hacer el mayor esfuerzo para procesar para entender este planteamiento que ustedes nos hacen y traducirlo en lo que nosotros podemos hacer que son leyes le agradezco mucho y por haberse cumplido la objetiva de esta sesión esta se levanta